Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con la entrevista. Siempre personajes, personalidades del deporte en América Latina, en Europa, que han dejado huella. Y hoy nos acompaña un excelente amigo, un excelente jugador, un muy excelente entrenador, Juan Antonio Torres Servín. Toño, qué gusto que estés en la entrevista, amigo. Hola Jesús, buenas tardes, gusto saludarte. En nombre al contrario, el gusto es mío y gracias por la invitación. No, un privilegio. Vamos a ver cosas matices muy interesantes con Toño y vamos a retomar el valor de muchas cosas que a veces a lo lejos, como hay poca información, no se conocen las complejidades y la esencia. Toño, tú naces en la Ciudad de México, ¿en qué colonia naces? En la colonia Nueva Chacualco, de la hoy alcaldía Gustavo Amadero. Perfecto. ¿Y cómo fue tu niñez, tu adolescencia? ¿A quiénes fueron tus papás? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuántos hermanos, tu posesionamiento? Perfecto. Platícanos un poquito de este ámbito familiar que es muy valioso para entender después los grandes logros que tienen ustedes. Sí, la verdad que sí. Mira, mi mamá se llama Margarita Servín, mi papá Antonio Torres, tengo cuatro hermanos, yo soy el más grande de ellos. La realidad que mi niñez fue muy padre, muy bonita, porque mi papá es transportista, empezó con un trailer en México, después hizo una línea de camiones y se ha dedicado toda su vida a eso, pero lo bonito de esto es que siempre me inculcó el elevador del trabajo, del sacrificio, él se la pasaba viajando, pero cuando llegaba a la casa a vernos, bueno, él veía que me gustaba el fútbol y hacía lo posible por darme una pelota de fútbol, unos tenis, obviamente lo que todos los padres quieren que los hijos se preparen, estudien, y pues la realidad que tuve una niñez muy bonita, yo con el apoyo de mi papá, de mi mamá, y siempre inculcándome el valor del sacrificio, del trabajo, del respeto, entonces eso es lo que, con esas bases yo fui como, es como yo formé mi carrera como futbolista y la ambición que siempre tuve de jugar al fútbol, mi vida era el fútbol desde los cuatro o cinco años que yo me acuerdo, salí a la calle con mi pelota a jugar, a pegar a la pared, después tuve la fortuna de que cuando el Atlante fue Atlante-Ims, que tenía el Atlante, al Guastepec, hicieron escuelas por todo México, y ahí me quedaba muy cerquita la unidad de Morelos, y ahí empecé, empecé mis pasos dentro del fútbol a los 11 años, después a los 15 me seleccionaron para ir a un equipo de fútbol, en aquel tiempo era segunda B, que hoy es tercera división, que era Lobos de Tlaxcala, de ahí me fui a probar a Pumas, en Pumas la verdad que... A ver, Toño, quiero hacer un alto, me hablaste un poquito de estas escuelas del Ims, con el Atlante que lo toma, y que después al tiempo a ti te toca hacer algo a nivel nacional que hemos de platicar con mucha intensidad, porque es algo maravilloso, ¿cómo estuvo esas escuelas que se forjaron en su momento, donde los gobiernos entendieron o entienden lo importante que es el deporte, la formación integral de las personas? Sí, la verdad que fue en el año 80, por ahí, que el Ims agarró al Atlante, al Guastepec, y después tenía equipos en Aguascalientes, en Cuauhtla, en Tlaxcala, parece que en Santos, en Yucatán, en Torreón, en Yucatán, entonces el Ims, tú sabes que en México y en todo, en la Ciudad de México y en todo México, tiene escuelas que son de natación, de atletismo, de muchas cosas, entonces, en aquel tiempo metieron fútbol y había entrenamientos para ciertas categorías de 10 de la mañana a 12, que era en la mañana, y en la tarde de 4 a 6, entonces, como quedaba muy cerquita la Unidad Morelos, de mi colonia, pues entonces ahí me invitaron unos amigos y yo fui ahí, en aquel tiempo, en un, se puede decir, también labor social, porque uno iba a entrenar y había natación, básquetbol, voleibol, atletismo, en el estadio de la Unidad Morelos, y ahí en las canchas de atrás entrenábamos nosotros, después hacían su nacional de escuelas del Ims, primero nos eliminábamos con la Unidad Independencia, la Cautemo, la Tequesquinagua, íbamos a los nacionales que hacían cada año, la verdad fue una labor muy padre, y de ahí salimos varios jugadores hacia otros equipos, cuando desaparecen las escuelas del Ims, como te digo, los equipos profesionales, pues yo me voy a Pumas, Pedro Durón a Cruz Azul, Gerardo Durón a Cruz Azul, Gerardo Esquivel a Necaxa, entonces de ahí salieron, salimos muchos jugadores, claro, semillero, y que ahora, con base en ese programa de deporte que hizo el Ims, de fútbol, pues nos abre la posibilidad a muchos compañeros y a muchos chavos en aquel tiempo de jugar al fútbol profesional, unos en primera división, otros en segunda, otros en tercera, pero además de eso, que seguimos con nuestra formación, ¿no? Oye, Toño, qué interesante, te toca vivir esto, se van ustedes a equipos profesionales, a fuerzas inferiores, y vamos a platicar más adelante, lo vamos a adelantar un poco, y después contigo, tú lo haces como cabeza en esto, qué maravilloso es esto, pero qué triste es que se cortan estos procesos, ¿no, Toño? Que inician esto a tambor batiente, vertiginosamente, y después por cuestiones de cambio de políticas públicas, se sesga de un francazo, y queda fuera todo un proyecto maravilloso de desarrollo integral, ¿no? Sí, fíjate que en aquel tiempo, nosotros teníamos una motivación muy grande, porque luchábamos por cada año ser seleccionados para ir al torneo nacional, que se realizaba en los ochentas, el primer torneo nacional del IMSS fue en Cuernavaca, luego fuimos a Puebla, perdón, en Monterrey, luego fue en Puebla, luego Cuernavaca, entonces esa era la, en Morelos, perdón, esa era la motivación, y también otra motivación que teníamos es formar parte de los equipos profesionales, pero bueno, después se corta eso, afortunadamente en mi caso, me toca ir a Pumas, a seguir mi formación a los 17 años, a seguir mi formación como deportista, y también una gran institución, tú me preguntas esto, porque al tiempo, como lo decías hace un rato, estuve participando en un programa también muy bonito, integral, le vamos a dedicar un muy buen espacio a ese programa Toño, porque más adelante, porque vale mucho la pena, lo que generaste con un gran equipo de trabajo, pero un poquito, avánzale poquito en el tema, nada más leve, sí, es un programa que fue también a nivel nacional, donde trabajamos con niños y niñas de 13 a 16 años, con problemas de selección escolar, problemas con drogas, problemas de integración, entonces, es un programa que nos abre la posibilidad de trabajar y de aportar lo que nosotros vivimos dentro del fútbol, para transmitírselo a estos jóvenes, y alejarnos un poquito de vicios, de cosas de la calle, de cosas que no dejaban nada bien para su futuro, con muchos compañeros mundialistas, jugadores con gran carrera en el fútbol, que se hizo un gran equipo, y se hizo un gran trabajo. Y que se emocionaron con el proyecto y lo vivieron, ya veremos luego cápsulas. Toño, qué bonito que te toca vivir esto, pero luego se lo regresas a la sociedad, y te tengo un gran respeto como futbolista, como entrenador, y ahora en este tema, que ya lo veremos, pues para prevención, reinserción social, todo esto, que ócale que los gobiernos, en los estados, en los municipios, se acerquen a este programa, y se retome, incluso que lo retomara la federación. Todo este proceso vives, y cómo llega la oportunidad para irte a las básicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de estos Pumas, uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, tomando en consideración el fenómeno social que representan. O sea, luego dicen, este Puy Pigre, perfecto, extraordinarios logros, aficiones locales maravillosas, pero Guadalajara, América, Pumas y Curio Azul, tienen una afición a nivel nacional. Toño, cómo llega esta oportunidad, quién te jala, quién te habla, quién te convoca para ir, a las básicas de Pumas. Sí, mira, nosotros estamos en segunda vez con Lobos de Tlaxcala, mi entrenador en el IMSS fue el señor Enrique López Arza, después descanse, su hijo Enrique jugaba en Pumas, entonces cuando, mi segundo año en Lobos de Tlaxcala, yo ya sabía que el IMSS ya no iba a tener fútbol, ni Atlante, ni Guastepe para primera división. Nos toca jugar una liguilla contra Pumas en Ed, que en aquel tiempo lo dirigía Rubén Medina, con el Subuca García. Entonces dije, ahí es mi posibilidad para mostrarme. Igual nos eliminaron, termina nuestra participación, a mí me comenta el señor Enrique López Huerta, que si me gustaría irme a Pumas, que ahí había una posibilidad. Pues le dije que sí, le dije que sí, este, me acuerdo que él me lleva al estadio de CEU, y ahí me topo con Mejía Barón, que era el secretario técnico, imagínate. ¿Qué tal? ¿Qué tal Mejía Barón? ¿Qué me puedes decir de Miguel Mejía Barón? Que todo el mundo es que es un caballero. No, no, un tipazo, un gran entrenador, un estupendo ser humano. Te digo que yo los vi en la televisión, y a veces ya veo los entrenamientos de Pumas, los veía como una cosa lejana, yo los veía como extraterrestres. Entonces, cuando a mí me presentan con Miguel, me acuerdo que fue la entrada al vestidor del estadio de CEU, yo agarro y lo veo, digo Mejía Barón, el técnico era Mario Velarde, de primer equipo. Entonces le dice este señor Enrique Huerta, que quería una prueba, que me vieran, que tenía condiciones, pero Jesús, yo veía a Mejía Barón de los pies hacia arriba, y dice, este es Mejía Barón, y luego veía pasar a Negrete, veía pasar a Luis Flores, a Altuca, a Amador, a aquellos grandes jugadores. Entonces, sí, mira, preséntate, vea ya con Mario Trejo, me manda, que era el secretario técnico de la, de la reserva profesional en aquel tiempo, y me dice, mira, preséntate el lunes a las 8 de la mañana en la cancha 5. Haz de cuenta que yo fui un jueves, que me lo presentan, no dormí 4 días. Llego ahí a CEU, a la cancha 5, y empiezo a ver, empiezan las pruebas, y la primera semana fuimos 100, la segunda quedamos 50, y de todos esos, parece que quedamos 3 muchachos, Enrique, no me acuerdo su apellido, y yo. Pero haz de cuenta que yo dije, y a mí de aquí no me bajan, y al terminar, o sea, era la cancha 5 aquí, la 2 arriba, terminábamos de entrenar a las 10, subíamos, y veía, veía entrenar yo al primer equipo, y yo me quedaba a verlos entrenar, o sea, yo decía, me ilusionaba con estar ahí, con quedarme, cuando me dicen, te quedas, haz de cuenta que yo dije, me dio hasta gana de llorar, porque el esfuerzo, lo que me había inculcado mi papá, el esfuerzo, el sacrificio, de que se tiene que hacer por las cosas, ya era mi recompensa ahí, entonces dije, me quedé, y de ahí, pues pasé dos años en reserva profesional, hasta que debuté, pero fíjate Jesús, que interesante, entrenábamos a las 8, yo tenía que levantarme a las 6 de la mañana, a desayunar algo, salir de la casa a las 6.20, para llegar a las 7 y media a Seú, tomaba la combi de la casa al metro Basílica, del metro Basílica hasta, hasta Miguel Ángel de Quevedo, y de ahí una combi a Seú al entrenamiento, después con el cansancio y todo, de repente decía, el primer equipo, necesitamos que se queden 5 jugadores de la reserva, por si los necesitamos, y yo decía, pues que me escojan, aunque no me utilicen, pero yo estoy ahí a un pasito, y haz de cuenta que, con un yogur, desde las 6 de la mañana, hasta llegar a tu casa, a las 2 de la tarde, cuando me tocaba esperarme, que valía la pena, que sacrificios es llegar, la verdad que sí, mucho sacrificio, y al final, cuando me dicen, sabes que vas a una pretemporada, con el primer equipo, pues son cosas, que por las que estás luchando, es un sacrificio, y todo sacrificio, tiene su recompensa, como dicen, oye Toño, llegas, tu oportunidad, debutas que en 1988, en el 89, debuto, 89, ¿quién es tu debut? mira, fue en un torneo, de copa, donde la federación, el torneo, se hacía antes de empezar, el torneo, cada equipo, tenía que debutar, a dos jugadores, que no hayan participado, menos de 5 partidos, en primera división, pues resulta, que me llevan a Irapuato, como suplente, y en la noche, me dice, no, al otro día, me dice Miguel, sabes que Toño, este, Gonzo, que es uno de los dos menores, Enrique González, ya tiene más de 5 partidos, y el siguiente eres tú, la verdad Jesús, que ni me dieron nada de pensar, ni de dormir, porque me dijo antes el partido, y dije, pues voy, y voy, y dije, ni modo, pues acá la estás esperando, ahí está, ahora aprovechala, oye, así fue, quien te debuta, qué técnico, Miguel, Miguel Mejía Barón, en un torneo de copa, qué significativo, ya hablamos de Miguel, que ayer, pues parece que salió, de la estructura de Tigres, qué desaprovechar, cómo se desaprovechan, estas grandes personalidades, oye, y quiénes eran tus compañeros, en ese partido, miren, en ese partido, era Memo Vázquez, José Luis Salgado, Manuel Negrete, Gerardo Sousa, era portero, Germán Tello, Marroquín, parece que estaba Beto Aspe, Abraham Nava, no sé, todavía no había llegado, Juan Carlos Vera, muy buen equipo, muy buen equipo, muy buen equipo, sí, 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 y mis compañeros de camada, era Jorge Campos, Ramírez Perales, Luis García, Marco Misdraji, Enrique González, oye, ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? Yo sé que es difícil, porque el otro día decía Marco Mendizaba, que cuando empezó Luis García, luego le decía, ¡Laco! Sí, sí, no, Luis, Luis, un gran compañero, nos conocemos desde los 17 años, sí, un chavo muy buen tipo, muy preparado, muy ambicioso, la verdad que tuve una gran camada de compañeros, de mi generación, desde ser la primer equipo, y luego con los que llego yo a participar, que me apoyaron muy bien para seguir mi crecimiento, Raúl Servín, también. Ah, sí, oye, todo esto se va consolidando el proyecto Puma, trabajando con extranjeros muy bien seleccionados, de primerísimo nivel, ya hablaste, por ejemplo, de Juan Carlos Vera, en su momento de Tuca, que va a ver una historia bien interesante, de gente de cantera, de primerísimo nivel, era, el otro día también comentaba José Luis Real, me dijeron cuando querían que yo empezara todo este proceso, de tener un formador, ¿a dónde te vas? Aseguró, no, me quiere ir a estudiar al principio con Puma, ser una cantera prodigiosa, ¿no, Toño? Mira, la verdad que sí, a mí cuando me dicen, ¿quieres ir a Pumas a probarte o quieres ir a otro equipo? Yo dije, voy a Pumas, porque es un equipo, que le daba oportunidad a los jóvenes, claro, que los formaba, además de futbolísticamente, nos formaban para la vida, y eso te ayuda muchísimo, más adelante, te voy a comentar una anécdota, cuando yo fui a firmar un contrato, ¿no? Entonces, yo decía Pumas, porque era una institución que formaba jugadores, seres humanos, entrenadores, y la verdad, yo cuando llego a Pumas, al primer equipo, lo lógico, el bautizo, que es normal y todo, era un ambiente muy sano, o sea, te dejaban crecer, te apoyaban. Estudios del país, igual a la mejor estructura educativa de América Latina. Sí, a nivel universitario, de las mejores que hay en América Latina, como bien dices Jesús. Entonces, yo dije, Pumas, voy a Pumas, la verdad que, era una formación increíble, yo, la formación que tuve con mis papás, después lo que pasé con el IMSS, y luego lo que voy a Pumas, la verdad que, que son grandes experiencias, yo tuve una gran formación, entonces, ahí es donde, toda esa buena formación, la, la, afortunadamente, después a futuro, me encuentro una gran mujer que, que me sigue ayudando en esa formación, y ahora con mis hijas. Estás formando las mujeres muy exitosas, y que tú eres un tipo que te preparas todos los días, mi querido Toño, ya vamos a platicar, sé que eres humilde, pero, tienes una vasta preparación, siempre, imagínate, te vas a una universidad, representar una universidad, y eres un hombre que te gustan los libros. Sí, la verdad que, me gusta leer de todo tipo de lecturas, hoy, hoy más que nada por mi profesión, liderazgo, manejo de grupos, pero, pues sí, es una de las situaciones que te digo que, que, es parte de esa formación que te dan en los clubes. Oye, Toño, te consolidas, y llega el novela, temporada 90-91, maravillosa para Pumas, y para los americanistas de llorar, ¿no? O sea, una temporada muy buena, ¿la recuerdas en el torneo de liga? Sí, cómo no, Jesús, fíjate que ese torneo, 90-91, me acuerdo que me dice, bueno, Pumas ya ha perdido dos finales anteriores con América. Sí, claro. Pero uno, empieza ese torneo, y nunca pensamos que íbamos a llegar a una final contra América, pero lo chistoso y lo vaciado, y la anécdota que tengo, que en ese torneo me dice, Miguel, mira Toño, dice, tienes condiciones, quiero que estés en el equipo, que te ganes un lugar, pero te lo vas a ganar como lateral, lateral derecho o izquierdo, y le digo, oye Miguel, pero yo soy medio, y me gusta ir al ataque, hacer goles, y sí, sí, pero mira, te soy sincero, y es de las cosas que agradeces, cuando alguien, una persona te habla con la verdad, le agradeces, me dice, mira, en medio campo va a estar muy difícil que juegues, imagínate Jesús, me dice, está Miguel España, Patiño, está Tuca Ferretti, García Aspe, Patiño, García Aspe, Juan Carlos Vera, y se imagina, y después, de suplentes de ellos, tengo a Roberto Medina y a Marcos Misdraji, la posición en la que tú puedes jugar, y tú me desquecí, y peleas un lugar, que hoy por hoy no va a ser titular, te vas a tener que ganar, es de lateral derecho, está Israel Castillo, está Constantino López, y estás tú, porque del otro lado estaba Claudio Suárez, que era el lateral izquierdo, y yo dije, puta, pues voy, Miguel, y dije, voy, y yo tengo ganas de jugar, y voy, vamos a una pretemporada, donde Tuca iba como auxiliar, y vamos a Europa, y yo dije, que es muy interesante, iba de auxiliar, iba, iba, iba de, en el cuerpo técnico, inclusive, en la primera parte, y ustedes lo convencen, para que mate a la América, hombre, imagínate que hace la primera parte, de la pretemporada en Acapulco, como, como, como auxiliar, y ya era Tuca, el auxiliar, todo, vamos a la gira a Europa, y recuerdo, que por problemas de, de contrato, no va Abraham Nava, ni va Juan Carlos Vera, entonces, allá nos dice Tuca, hicimos escala en Nueva York, entonces Tuca, pues iba a ser parte del cuerpo técnico, pues estaba ahí todo relajado, todo, comprándose, sus libros, todo para leer, no, ya va a prepararme en esto, dije, ah bueno, estando en España, dice, bueno, pues voy a jugar, y como vas a jugar, es broma o qué, no, no, dice, voy a jugar yo, y empezó a jugar Tuca, ya, o sea, su último año lo convencen, de que en Europa, estaba entero, ¿no, Toño? ¿Mandé? Estaba enterísimo. No, no, estaba entero, Tuca, estaba entero a pesar de su edad, y juega allá, yo empecé de suplente, y me dice, mira, se lastimó Israel Castillo, y yo juego esos partidos de amistosos, de titular, pero yo sabía que el titular era Israel, entonces Tuca me dice, no te desesperes, sigue trabajando, porque vas a ayudar a crecer a Israel, a ver competencia, pum, consejos de Tuca, y bueno, total que hago una buena pretemporada, hago un buen torneo en Europa, llegamos a México, y ya me dice Miguel Toño, la verdad que me estás convenciendo, pero tuve un partido contra Santos en el Azteca, porque había estado suspendido el estadio de Seú, me dice, mira, tengo la duda entre tú o Israel, pero me voy a inclinar por Israel, que inicie, pero no bajen los brazos, porque este es así, Israel tampoco bajaba los brazos, el primer partido fue Israel, el segundo, Monterrey, inicia Israel, y creo que se lastima, y me ponen a mí, y dije, bueno, de aquí soy, y jugué todo ese torneo, y la verdad que hicimos en lo personal un gran torneo, y en conjunto, en equipo, un torneo inolvidable, porque hasta la fecha, la gente habla de que ha sido un equipo que ha jugado muy bien al fútbol, muy bien dirigido, y muy completo en todo, ganamos heridas de goleo, campeón goleador, defensa renoculada, Luis García fue el campeón de goleo, como creo que fue 26 goles, no, 26 goles por ahí, por ahí, 26 goles, sí, pero no bajas de ese cuadrazo, mi querido Toño, en la parte de Campos, Campos, Claudio Suérez de la defensa, con Abraham Nava, Juan de Dios Ramírez Perales, y tú, y yo, sí, sí, en la media Patiño, en la media, era Patiño delantero con Luis García, a veces lo ponían, bueno, Miguel España, Alberto Garciaspe, Edgar Ferretti, Juan Carlos Vera, sí, ese era el cuadro, y David Patiño, con Luis García, nada más, nada más, sí, ese era el equipo, y fíjate, que era un equipo, con dos extranjeros, pero qué calidad de extranjeros, exacto, eso, mira, eso que diste en el punto, ahorita, traen extranjeros por mayor, y unos que dejan la escuela, uno que otro, pero la mayoría, pues ya sabes, cómo se maneja este tema, muy malos, que nada más vienen a tapar los lugares de los nacionales, ni siquiera juegan, y ahí con dos extranjeros, una muy buena base nacional, con jugadores de extracción Puma, qué equipazo armaron, y qué juego de conjunto, Toño. Sí, la verdad que sí, Jesús, yo me acuerdo que Miguel, nos pasaba los videos, las ediciones que hacían ellos, un equipo, con muy buena posición de pelota, un equipo muy disciplinado, muy disciplinado tácticamente, como te digo, bien, bien, en aquel tiempo, los que llevaban, se pudiera decir el peso del equipo, era Abraham Nava, España, Aspe, Tuca, Vera, porque Luis García, era año 68, Patiño me parece que 67 o 68, no sé, Campo 67, yo 68, Claudio 69, Ramírez Pela 69, muy jóvenes todos, era un equipo joven, muy dinámico, muy dinámico, muy bien al fútbol, sí, 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 oye, hay una anécdota que por ahí, en una entrevista se manejaron con Juan Carlos Vega, que qué pedazo de jugador, que decía que había los dos grupos, de los güeritos y los de los moremitos, ¿te acuerdas? Sí, sí, ese hace poco, volvió hace, no sé si un año, un poco más, se volvió a hablar de eso, nosotros, entre broma, porque era un grupo que nos llevamos muy bien, en los entrenamientos Jesús, era un partido de fútbol, o sea, era una competencia increíble, pero después siempre tú tienes afinidad con unos o con otros, entonces Juan Carlos Vega decía, que era el grupo de los güeritos, y el otro de los morenitos, que en ese sentido, de los güeritos se hablaba de los que eran bien, pues no, nosotros les decíamos los Fredas, y nosotros los de barrio, ¿no? Pero la verdad que éramos como una familia, en ese tiempo, Miguel lo llevó, logró llevar el grupo a buen término, nos llevábamos muy bien, muy bien, la verdad que en las concentraciones, nos podíamos sentar, yo con Beto Aspi, con Luis García, ellos con nosotros, o sea, era un ambiente muy padre, quitando ese tema de los güeritos y los... Era pura broma, ¿no? Era un buen ambiente que se bromeaban, y había una muy buena integración en el equipo, oye Toño, este, en ese sentido, tenían dos finales que habían perdido muy dolorosas con América, se había generado ya la gran rivalidad en América con Pumas, ya era, este, algo, muy de buscar el triunfo a como diera lugar, el que había un pique muy casado, ¿qué sienten cuando saben que en la final llegan ustedes a muy buen nivel, embalados con varios récords personales y colectivos, se enfrentan a la América, que también era un muy buen equipo? Sí, América era un equipazo, fíjate que ese torneo, la América no le andaba, no le estaba yendo bien, inclusive cambiaron de entrenador, se fue el señor Dragoslav Sekulara, y llegó Carlos Miloc, y ellos decían que unos niños no podían ganar un campeonato, me acuerdo del tocayo Toño Santos, calentando el partido, me acuerdo que don Carlos Miloc, en paz descanse, decía que Miguel España era un asesino, en el buen sentido de la palabra, porque Miguel metía la punta. esto te trataba de entender, es muy polémico don Carlos, en paz descanse, es muy polémico. Sí, sí, entonces era para calentar el partido, nosotros, la verdad que, vamos la, 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 el primer partido de final, empezamos jugando muy bien, ganando 1-0, pero los del América, 20 minutos se prendieron, nos hicieron 3 goles, entonces me acuerdo que llegamos al medio tiempo, y nos dice Miguel, muchachos, cuente el gol de visitante, ustedes están jugando muy bien al fútbol, necesitamos que no nos hagan gol, y hacer un gol, ponernos 3-2, con un gol que hagamos, seguimos dentro, pero hay que estar muy concentrados, hace el gol Patiño el 3-2, y así nos fuimos al, ese fue clave, ese gol fue clave en todos los sentidos, la verdad que sí Jesús, fue muy, un gol muy, muy clave, porque nosotros teníamos gol, te podía hacer gol Luis García, Patiño, Tuca, Vera, Tuca, Tuca, se podría ir al frente, España, que era más defensivo, pero podría ir a una pelota parada, Nava, Claudio, a hacer gol, también a Esperales, entonces, sabíamos que podíamos hacer gol, y un gol no era, no era mucho, pero sí estar muy atentos, a que no nos hicieran otro, entonces, este, así nos fuimos a la vuelta a CEU, y me acuerdo que en CEU, Miguel nos regaló un pumita, que, una cabeza de puma, muy bonito, que decía atrás, gracias Toño, gracias Beto, gracias a todos, dice, muchachos, para mí ustedes son los campeones, y si salen como han jugado todo el torneo, no, muy inteligente, Miguel, nos sacó presión, y salen a jugar como siempre, este campeonato es de nosotros, total, que ya empieza el partido, y ganamos un torneo, vamos a esperar ahí, nada más quiero, quiero hacer hincapié, para que vean el logro, de, de, en lo individual tuyo, pero de lo colectivo, como son pumas, estaba Adrián Chávez, un excelente portero, estaba Juan Hernández, Córdoba, estaba Alex Domínguez, que va a estar unos días con nosotros, Cecilio de los Santos, Rodón, Cristóbal Ortega, que ya estuvo con nosotros, todo un ícono de América, Antonio Carlos Santos, uno de los mejores extranjeros, que ha venido en los últimos años, Edu, estaba Toninho, que va a estar mañana con nosotros, en la entrevista, y Sague, el técnico Carlos Milogos, era un equipo, muy bien estructurado, con, sobre todo de media hacia adelante, cuidado, un portero muy sólido, llegaban, con qué ánimo llegaban a este segundo partido, sabiendo que habían descontado, el gol, como decías tú, ya dos goles, entre el marcador, ese gol de Patiño, qué posibilidades veían, cuáles eran las expectativas que tenían, siendo muy objetivos, previo al juego, Toño. La verdad que todas, Jesús, todas, porque te digo, Miguel, con su cuerpo técnico desde la banca, y después dentro de la cancha, Tuca, Vera, España, Beto, o sea, en las concentraciones, no se hablaba más de otra cosa, más que íbamos a ser campeones, y la plática era, era pláticas, hablar del partido, lo que habíamos hecho, en la comida, en el desayuno, en la cena, en las concentraciones, pero también, de olvidarse, de lo que había pasado anteriormente, y también, y sabíamos, que no iba a ser fácil, porque en la historia, América, Pumas, han sido lo que han sido, porque, para estar en América, hay que tener otra clase de sangre, para estar en Pumas, por la historia que se han forjado, pero la realidad, que nosotros queríamos, en nosotros mismos, en nuestros compañeros, y sabíamos, que salíamos, concentrados, y decididos, íbamos a ganar el campeonato, y así fue. ¿Cómo sentiste ese partido? Vamos a hablar ahorita, del gol de Tuca, que le llamaron, el Tucazo, a este partido, sí, dinos, ¿cómo sentiste ese partido? Muy parejo, tú sabías que ustedes, tenían la dinámica, jugadores que hacían conjunto, América tenía muchas individualidades, jugadores de ofensiva, ¿quién pasaba por tu lateral, Toño, constantemente? Para que más o menos, vea a la gente. No, mira, el primer partido, yo decía, se podía cargar Zague, por ese lado, luego se podía cargar, Toño Santos, tenía mucha movilidad de ellos, pero nosotros sabíamos, atrás, que lo primero, era defendernos, y después apoyar a la media, y después sí podíamos ir, por sorpresa, atacar, pero primero, anularlo, en este caso, el primer partido, el segundo partido, yo no lo jugué, por decisión táctica, que también es lo que te digo, que Miguel, muy inteligente, a Miguel siempre le gustaba seguir jugando, y conmigo tenía salida, pero el segundo partido, dice Miguel, Toño, quiero que anulen a Santos, y a Zague, entonces Roberto, menos fuerte que tú, y le dije, no, pues sí, está bien Miguel, tienes toda la razón, pero el primer partido, yo decía, yo a Zague no le voy a ganar a correr, no se me dé vuelta, que no lo agarre encarreado, punteársela, sacar en la pelota, pero, son esos partidos que dices, juegas a... ¿te le pegaste, o qué hiciste, no le diste espacio? Yo sabía que, que si yo lo presionaba, media cancha, a mi espalda, pues estaba, no le iba a ganar, entonces yo lo que hacía, si estábamos muy metidos nosotros, dentro de, en nuestra cancha, pues estar pegadito, medio metro atrás, porque cuando él se quisiera girar, puntearle el balón, si estábamos allá, apretando nosotros, jugando en ofensiva nosotros, y él estaba allá las caíditas, pues yo darme unos 5 metros o más, y en este caso, Ramírez Perales, que era el central por mi lado, estar un poco más colgado, porque tenía una velocidad terrible, Zague, y luego se cargaba ahí, Santos, Oedú, o sea, entonces estábamos muy al pendiente, a Zague, te digo, si estaba, a Zague con espacio, dándole espacio, no alcanzaba a nadie, entonces había que darle ciertos 5 metros, si estaba atacando América, y le reducíamos el espacio, hacia nuestra portería, pues ahí se un poco más pegado, un metro, medio metro, para cuando él girara, punteársela, porque una pelota larga, ya no la podía alcanzar, o venía la cobertura del central, así era como, como planificábamos, y como platicábamos, a Zague, difícil, no ese equipo, pero la dinámica de Pumas, ese día, reiteras, quién entró en tu lugar, ¿toño? Entró Roberto Medina, Medina, Roberto Medina, muy complejo, muy peleado, y viene ese tiro libre, del Tuca Ferretti, el Tucazo, el otro día, en la conversación que tuvo con nosotros, Héctor Miguel Celara, dice que él, que se equivocó profundamente, Adrián Chávez, ya lo tendremos, Adrián Chávez, para que nos dé su versión, porque el Tuca, yo creo que ha sido de los jugadores, que más potente, le ha pegado al balón, ¿no? En el fútbol mexicano. Sí, la verdad que sí, fíjate que, era tanta confianza, y lo que platicábamos entre nosotros, un tiro libre, se perfilaba Beto, Beto Aspe, o se perfilaba el Tuca, entonces, ahí yo respeto mucho, la opinión de los porteros, de este caso, de Miguel Celara, ¿no? Claro. El porteroso, pero, en primera se le pone, Juan Carlos Vera, se le pone, enfrente, a Chávez, no dejándolo ver, después, yo como portero, digo, o le pega Beto, o le pega, o le pega el Tuca, y se encarrea los dos, ¿quién le va a pegar? Y Tuca le pega un sablazo, una potencia, una potencia, y Vera se hace a un lado, entonces, de repente, le aparece la pelota a Adrián, pero bueno, la confianza era esa, que decían, me acuerdo que en la concentración decía, y antes del partido, Tuca iba a decir, Tuca, si hay un tiro libre, o algo, al portero que le rechace, que le vote antes, ya pensando en qué se iba a hacer, si hay un tiro libre, y afortunadamente, cae el gol de Tuca, y después, el partido muy trabado, muy trabado, nosotros en la manga calentando, y algo curioso, este, era Bonifacio, no recuerdo quién era el árbitro, era Bonifacio, no, bueno, el último, el último minuto, dicen dos minutos, no sé cuánto, desborda, Guillermo Naranjo, la tira hacia atrás, nosotros ya festejando, en la línea, para que pitara el árbitro, la tira hacia atrás, de repente, yo en la banca, el número 14, Alex Domínguez, todos en la banca, Alex Domínguez, le pegaba muy bien al balón, muy bien, era un penal en movimiento, tuvimos que se encarar, el Domínguez, y le pega, le salió un calcetinazo, a Jorge Campos aquí, agarra la pelota a Jorge, se levanta, la despeja, y te viene el partido, pero antes le decía, tú cada árbitro, ya cábalo, no hace nada, dice, algo en la tribuna, porque imagínate, hacía un gol a América, y era campeón de América, y América en ese momento, se ha ido al frente, dice, acábalo, por favor, si no quieres que pase, alguna desgracia, a quien sigo otra vez, y no, bueno, nos reíamos ahora, y también, ya que acabe, va a estar Alex, Alex Dominguez, que también estuvo entrenando, en Centroamérica, que vamos a platicar, de esa experiencia, lo vamos a saludar, de tu parte Alex, en unos días, pero si la tuvo ahí Alex, la tuvo, y le salió al centro, a Jorge, y tirito, ahí racito, oye Toño, rompen la ketatura, Pumas, corona, contra, en América, que desde las básicas, tienen un tremendo pique, una gran rivalidad, deportiva exclusivamente, ¿qué sientes, cuáles sentimientos, se vienen hacia ti, en ese momento, cuando el árbitro pita al final, Toño, el estadio lleno, o sea, pues imagínate, que cada quien corre, para donde sea, se mete la gente, lo que habías trabajado, y la ilusión que tenías, de ser campeón, de fútbol mexicano, con Pumas, con tus compañeros, con todo lo que, lo que, porque no fue solamente un año, fue desde el 88, que Miguel había agarrado el equipo, ir conjuntando el equipo, luchar por eso, decían que siempre Pumas, formaba jugadores, y que era muy difícil, que se le ganara a la América, de repente eres campeón, pite el árbitro, empiezas a festejar, y en el festejo, todo, pues ya se olvida, todo, ya fuimos campeones, y luego, yo me acuerdo, que entré al vestidor, y estaba el Tuca, en el vestidor, donde está la utilería, sentado así, Tuca, sentado, yo, ¿qué pasó Tuca? somos campeones, pues sí, ya somos campeones, ya que, y la gente afuera festejando, entonces entra Tuca, fue el primero que entró, me parece, luego, no sé, otros otros jugadores, entro yo, y luego volvemos a salir, para dar la vuelta olímpica, toda la algarabía, toda la gente, después te das cuenta, por las noticias, todo lo que... No les caiga el 20, pues, no les caiga el 20, en ese momento. No, no te caiga el 20, porque dices, pues sí, somos campeones, y la gente era lo que más lo disfrutaba, las familias de uno, y después en la noche, que el ángel, que el ángel de la independencia, con mucha gente, los noticieros, todo, o sea, y más por la rivalidad, ¿no? Entonces... Ya dimensionaron. Sí, no lo dimensionas, y la verdad que, lo ves, y dices, pues ya somos campeones, al otro día, que la cena, que nos entregan un anillo de campeón, el ingeniero Aguilar Álvarez, Gilberto Borja, Raúl Borja, y eres campeón, y que invitaciones al esto, y todo, y ya dices, somos campeones, ¿va? Sí, muy padre. Qué bien, y la final, ¿con quién la jugaron? Oye, ese fue, yo creo, uno de los más grandes logros, que tuviste como jugador profesional, ¿no, Toño? Sí, Jesús, sí, sí, la verdad que sí, porque, aunque por otros equipos que pasé, también fui campeón, pero fue de ascenso, y aquí fue campeón a nivel nacional. El ascenso cuenta mucho, y a veces es más complejo, ¿eh? Sí, 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 pero aquí fue, bueno, a nivel nacional, con uno de los equipos históricos, de fútbol mexicano, que siempre apostaba por los jóvenes, que siempre formaba jóvenes, y que cada año sacaban seis, siete jugadores a otros equipos. Sí, era su tía. Sí. Oye, Toño, llega tu ciclo, te va muy bien con Pumas, llega una nueva etapa de tu vida profesional como jugador, y en el 94 vas a Pachuca. ¿Cómo se da ese paso a Pachuca, que realmente sabemos hoy la institución, y el tamaño de institución que se ha venido convirtiendo históricamente, tomando sobre todo, relación sobre la, si no por el club, eso yo diría todos los clubes, en todo este tema, de generar un esquema integral, educativo, una universidad, todo un complejo, buscar jugadores integrales, todo este tema del museo, o sea, todas estas cosas tan importantes, y que a veces no se tomaban en consideración, esas memorias, que deben generarse, que hoy las queremos hacer a través de la, de la entrevista con ustedes, que han dejado huella, y llegas en el 94 a Pachuca, ¿cómo se da tu paso a Pachuca, este, Toño? Sí, mira, ya sabíamos, Jesús, que, que en Pumas hay, hay procesos, entonces, cuando en Pumas ven que, cualquier posición, ya viene un chavo, o dos atrás, pues el que está, tiene que salir, para no tapar el lugar, ya me ven a mí, más o menos. La salida de los jugadores, qué importante este esquema. No, la verdad que ese esquema, y esa filosofía, se la tenía muy clara, la gente de, los directivos en aquel tiempo de Pumas, en mi caso, de laterales derechos, ya estaba Israel López, después yo pasé a jugar, como medio de contención, o medio derecho, pero ya estaba Israel López, ya estaba Beto Rodríguez, ya había quien supliera a estos jugadores, ya venía Vicente Nieto, apareció Jesús Solalde, entonces dice la directiva, mira, acá, ya cumpliste tu ciclo, de esta forma tienes que ir a otro lado, y en otro lado, te va a convenir más, porque vas a, a ganar más dinero que acá, acá es 100% formativo, para la vida y todo, entonces, yo ya sabía que era el proceso en Pumas, me acuerdo que fue en un draft, en Manzanillo, se me acercan y me dicen, vas a Pachuca, imagínate que, ahora al tiempo lo agradeces, porque afortunadamente, en mi carrera como futbolista, pasé por grandes instituciones, y gente muy visionaria para el fútbol, dentro del fútbol, total que, ya estaba, primero Toño, cuando pasas a Pachuca, ¿quién se dirige a ti? Se dirige, Carlos de los Cobos, era el entrenador de Pachuca, me dice, oye Toño, estás en el draft, quiero que vengas a Pachuca, ya están haciendo las negociaciones, mira, es un equipo, que lo quieren hacer, quieren hacer un club importante en Pachuca, mira, empiezan a decir, yo decía, Pachuca, siempre está en segunda, la verdad, no piensas así, la verdad, en ese momento, o sea, no futurizas, ahora con gente visionaria, con lo que se ha logrado el día de hoy, con lo que es Pachuca, la verdad que sí, fíjate Jesús, todo este, todo este trance que tuve en Pachuca, y que, y que, te digo, aprendes de esta gente, y de estos directivos, y te hacen, ¿quién fue el primero que platicó contigo, de los directivos de Pachuca Toño? Andrés Fácil, Ah, lo vamos a tener en unos días Andrés aquí en la entrevista, y Andrés me dice, ya, ya conocemos a Andrés, cómo es un tipo que va para adelante, para activo, entonces, habla conmigo Carlos, le digo, híjole Carlos, deja ver si me sale algo en primera, si no, pues sí voy, y empiezo a ver cómo se va armando Pachuca, un equipo con jugadores de primera división, la mayoría, ya habían sido campeones en primera, jugando en segunda, ¿quiénes estaban junto contigo, quienes llegaban a Pachuca? Llegó Ismael Herrera, Martín Peña, Cristian Trapazo, en paz descanse como extranjero, Dante Juárez, el chino Isis, un chileno, y llegó Truco, Carlos Cruz, portero, Hernán Medford, Hernán Medford, Rolando Esquer, el Chay y Jiménez, un gran equipo, un equipazo, Bulmaro González, de Pumas, Bulmaro, Beto Rodríguez, que era de Pumas también, Memo López, de Pumas, entonces, llego Jesús, y ya me van a firmar, entonces yo veo los nuevos directivos, todo, y veo, digo, bueno, me llame mi contrato, todo, y digo, no, pues sabe que no me conviene, me vuelvo a, a Mesita Andrés Fácil, oye Toño, que ya vi, pero mira, te vamos a dar tanto, porque mira, queremos que este club, y te lo digo Jesús, y mucha gente, poca gente sabe esto, estamos en el estadio Hidalgo, lo acaban de inaugurar en el 92, 93, pero no lo había terminado, entonces, me dice, mira, queremos, este Andrés tenía una maqueta, de lo que iba a ser el estadio en un futuro, y la universidad del fútbol, y me empezó a decir, no, mira, aquí vamos a ser el club más importante, vamos a exportar jugadores, vamos a ser la mejor cantera, el estadio va a ser una universidad del fútbol, todas nuestras propias canchas, me decía, y yo entre mí decía, híjole, este quiere que me quede, pues qué bueno, pero no tenemos canchas para entrenar, y el profe Fácil, tenía su maqueta, y su proyecto para futuro, le dije, mira profe, vamos a darle, me quedo, y nos quedamos ese año, robamos de punta a punta, total, que perdemos la final, contra Zelaya, perdemos la final, haz de cuenta Jesús, que sientes que te viene el mundo, el mundo encima, me acuerdo que, en aquel momento, apoyaba, apoyaba, el gobierno apoyaba al equipo, entonces dijeron, ¿saben qué? ya no más fútbol, en aquel momento, ya no más fútbol, este, el ingeniero Murillo, dijo, ya no más fútbol, porque le están diciendo otras cosas, y va fácil, decía, no, esto va a seguir, y va a seguir, yo voy a buscar socios, voy a buscar gente, quien venga a poner a Pachuca, porque este proyecto tiene que seguir, y nosotros decíamos, yo creo que ya no hay apoyo, total, que consiguieron, entre todos, ahí, que Jesús Martínez, invirtiera en el equipo, apoyara al equipo, y de ahí, en el 95, en el 96, ascendemos a primera división, ya, este, siguiendo fácil, en el 97, bajamos otra vez, pero, lo que yo te decía, hace un momento, Jesús, la ilusión, la proactividad, el entusiasmo de Andrés, de la primera directiva del 94, que era, Jesús Murillo, el, el, después que llega Jesús, tenían su proyecto muy claro, y sabían que iba a haber tropezones, pero tenían un cuadro. Pero es un visionario, no, pasó como cuando decía José Luis Real, que fueron con los directivos, este va a ser el club Atlas, y en Atlas, decían, están locos, un visionario Andrés, lo que ha logrado el tipo, ¿no? El extraordinario. La verdad que sí, entonces, al tiempo que ya, empiezan ya, con su proyecto, yo en el 98 me voy a Santos, pero, este, pues ellos seguían con su proyecto, y su visión, y se resbalcaían, y se levantaban, y ahí iban. Entonces, creo yo que, que hicieron un gran equipo, Jesús y Andrés, porque es lo que hoy es, es Pachuca. Después vuelvo a Pachuca como entrenador, y veo todo lo que hicieron, y me acordé del 94, cuando Fácil con su maqueta me dice, mira lo que va a hacer Pachuca, y yo te lo juro, que este está loco. Llegué a la casa, me estaba yo recién casado, le digo a mi esposa, ¿cómo te fue? Le dije, bien, sí, logré sacar un poco más de dinero, pero fíjate, creo que este está medio loco. Es que son adelantados a su época, ¿no? No, aparte que es un gran amigo, la verdad yo lo quiero mucho, es un adelantado a su época, o sea. La verdad que sí, y aparte, aparte como te digo, yo me topé en mi carrera, como jugador, con unas grandes instituciones, este caso, también con Andrés, aparte de que él me llevó a Pachuca, y, y, y tuve el apoyo de él, de esa directiva, aparte de cosas que vas, haciendo íntimamente, con, con las personas, ¿no? Yo aparte de haberme llevado, tengo un gran agradecimiento, por recomendaciones con doctores, que vas teniendo familia, y te recomiendan, y te apoyan, entonces, cosas que no se olvidan. Oye, te toca, bueno, jugar algunas etapas ahí, por ejemplo, Santos Laguna, Guadalajara, etcétera, quiero entrar a tu, es que eres polifacético, como varios de los que han estado en la entrevista, gente que ha permeado, ¿qué entrenadores te tocaron, durante todo tu trayecto, en el desarrollo futbolístico, que de alguna manera, impactaron en ti, en tu ánimo, en tu formación, en tu inquietud, en los diversos equipos que tuviste? Obviamente, empezando por Mejía Barón, ¿no Toño? Sí, Miguel, a nivel, como jugador, tuve a Miguel, la verdad que, mis respetos para Miguel, era lo que te gustaba, que dijiste, yo lo tomo esto, con mi estilo propio, pero ¿qué tomo de Miguel? ¿Qué te gustaba mucho de Miguel? La forma como manejaba el grupo, cómo te hablaba, cómo entrenaba, muy simple, como él entrenaba, él tenía una palabra que decía, arroz y frijol, jugar sencillo, no comprometerse, este, jugar práctico, muy simple, en su manera de transmitir, lo que él quería, tú te le podías acercar a pedir un consejo, te lo daba, lo que me sorprendió mucho, me sorprendió mucho de Miguel, que todo el plantel estaba contento con él, o sea, una persona que manejaba muy bien al grupo, él se equivocaba y decía, bueno, me equivoqué yo, luego hablaba contigo, siempre hablaba, nunca te recriminaba en público, siempre, oye, chavo, ven, chamaco, ven, quiero hablar contigo, a todos, esto, lo otro, y conmigo nunca, pero había otras demás jerarquías que tenía conflicto, pero, pero la arreglaba, o sea, un tipo que, que bueno, por algo llegó a la selección, y es uno de los tipos que, que me han marcado, además de que me dio la posibilidad de debutar en primera división, digo, Miguel, otro que tuve, Tuca, Tuca, la verdad, un entrenador con su carácter, todo muy buena persona. Tuviste compañero, ¿no? ¿no tuviste compañero? Hay gente que me pregunta, oye, Tuca, ¿fue tu compañero igual? Jesús, él era el último, era el más grande del equipo, uno se, se equivocaba en la cancha, y ¿sabes qué decía? Vamos, chamaco, este, tranquilo, Toño, o X, en mi caso, Toño, dice, a ver, vete para allá, yo acá, y te daba la pelota, o si él la agarraba, y te volvía a dar la pelota, para que siguieras agarrando confianza, tenías un respaldo con él dentro de la cancha, este, que impresionante, después, como, como técnico, él, la verdad, que decía, tienes que marcar de esta manera, tienes que saltar así, tienes que pasar, tienes que perfilarte así, entrenaba, era un, un loco para entrenar, también me, me dejó muchas cosas, me aprendí mucho, mucha pasión, ¿no es tú, que es un apasionado, y uno es, tipo inteligente, olvídate, muy apasionado, inteligente, y metido en su trabajo, él, él nos decía, a ver, no hay quien me espere en mi casa, hasta que no salga bien el entrenamiento, nos vamos a ir, y le daba, y quédense más, luego citaba, a uno nos citaba antes, para corregir, errores, o para, o para fortalecer nuestras, nuestras, nuestras condiciones técnicas, o sea, Miguel, después me encuentro, en Pachuca, con Carlos de los Cobos, un señor, una persona con mucho carácter, también, muy, muy, muy buena persona, de mucho carácter, también veía muy bien el fútbol, planteaba, planteaba bien los partidos, después tuve, a un, a un entrenador argentino, que también me dejó, muchas cosas, en el aspecto de trabajo, tácticamente, que fue Mario Sanabria, Mario Sanabria, tuve al ratón Ayala, también, cada, cada uno de los, un mundialista, sí, claro, y, y yo la verdad, te digo, a todos los entrenadores que tuve, Jesús Bracamontes, los que ya hemos hablado, Rubén Ayala, Mario Sanabria, Ruggeri, ¿qué tal Ruggeri? no, llegó, y un, muy motivador, también, muy, muy, muy trabajador, él, este, nos motivaba, trabajaba también, le gustaba trabajar mucho, ahí, en un paso por Chivas, tuve una buena época, y también, también, este, todos, todos me dejaron, me dejaron algo, bueno, no toman lo mejor, aprendes, y tú pones tu sello propio, ¿no? Toño, pues, te empiezas a forjar, tú desde, desde antes empezaste a tener, sobre todo, esa, esa visión de, concluyendo tu carrera profesional, ser entrenador, me imagino, ¿no, Toño? Fíjate Jesús, que es muy raro, yo ya cuando estaba allá por, a los 34 años, ya me habían dicho en Puma, en Chivas, perdón, que ya no estaba en planes, yo dije, no, pues ya no, ya no quiero jugar, me dice mi esposa, oye, ¿por qué no ve al draft, que fue acá en el hipódromo, en la Ciudad de México? Dije, ¿sabes qué? Voy a ir, pero a ver qué, a ver si sale algo, y mira que resulta que en ese draft, te estoy esperando afuera, y sale Tuca, Chaparro, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Le dije, bien, Tuca, Tuca me llevó a Chivas, ahí a Nacional Tijuana, y dije, pues vengo a ver, a ver qué, si sale algo, pues si no me quiero retirar, Tuca, y me dice, a ver, espérame, y baja, y después sale Batocleti, y me dice, bueno, pues ahí está Toño, ahí te encargo, y me dice, ah, bueno, oye Toño, fíjate que esto, ya me dice, vas a Tigrillos, ¿quieres jugar en Tigrillos? En 2002 más o menos, ¿no? 2002. Fue en el 2002, sí, en el 2002, y me dice, que ayudes a que se desarrollen otros jugadores jóvenes que tenemos abajo, era un equipo formativo, y yo dije, bueno, pues está Toño, y me dice, fueron muy claros conmigo, y yo tenía ese compromiso de ayudar a formar, o que se consideran otros jugadores jóvenes, que eran jugadores de 18, 19 años, uno de los que llegó a jugar fue Jesse Palacios, el portero Edgar Hernández, parece que ahora está en, en Querétaro, o en Atlas, entonces, y ahí, ya cuando termina, bueno, estaba Ángel Maldonado, un portero que jugó en América, era mi compañero de cuarto, y mira Jesús, que platicando con mi esposa, estando en Montero, y digo, ¿sabes qué? Es el último año que juego, y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Para el futuro, tenemos planes de hacer un negocio, esto, lo otro, resulta que en concentraciones, vas platicando, con Maldonado, que también era ya grande, y me dice, oye Toño, ¿cómo ves tú los defensas, los laterales? Le dije, mira, para mí los defensas deben ser altos, como un juego aéreo, en la siguiente concentración, hablamos de X partido que vimos, ¿no? Fíjate que pienso que por aquí, por allá, y me dice Ángel, oye Toño, ¿tú no has pensado ser entrenador? Le dije, pues la verdad, no Ángel, yo ya me retiro, y voy a ver qué hago, estamos planeando qué hacer, me dice, ¿por qué no te metes a la Endit, acá en Monterrey? Yo me acabo de meter, está muy padre, y vas a aprender, y yo veo que ves bien el fútbol, él también, él ya tenía muy claro que iba a ser entrenador de porteros, y le digo, no estaría mal, ¿verdad? Le digo, pues voy de lunes a, era lunes, era los viernes, de 2 a 10 de la noche, ahí en la, en la Universidad de Nuevo León, me empezó a gustar, me empezó a gustar, después, entrenábamos nosotros en Suazua, a las 8, y Tigres de primera, entrenaba a las 10, y yo me quedaba a verlos entrenar, ahí platicaba con Tuca, con Hugo, oye fíjate que esto, lo otro, total, que termine ese torneo, y voy con Tuca a agradecer, le digo, Tuca, sabes que este, me voy a retirar, le digo, porque ya estoy grande, ya no me da, le dije, ya me tardé mucho en recuperarme, y qué vas a hacer, le dije, la verdad no sé, espérate que terminemos la liguilla, y vamos a ver qué, porque tengo buenos reportes tuyos, que aconsejas a los chavos, todo, eso me lo dijo Tuca, Carlos Muñoz, que estaba ahí de auxiliar de Tuca, me lo dijo Batocleti, en paz descanse, le dije, mira, qué bueno, qué bien, resulta que ese día, que voy a agradecerle a Tuca, viene el entrenamiento, y llego a tu casa, ahí en Montero, y me dice, mi esposa, oye, te habló Lolita, la secretaria de FACI, que le urge que te comuniques, como FACI, para qué me querrás, dije, a lo mejor me quiere contratar de jugador, otra vez, y a Garele hablé, Lolita, habla Toño, ah, sí, te comunico con el profesor, profe, cómo está, pum, pum, y ya me dice, Tonito, qué vas a hacer, dije, no profe, pues ya me retiro, voy a ver qué hago, no te interesaría sumarte acá a la institución, como entrenador, le dije, no, pues estaría bien, pero, pues qué me ofrece, te ofrezco ser auxiliar de la segunda división de ascenso, estás estudiando, le dije, me estoy en el primer módulo de Landit, lo termino ahora en un mes, y, y pues déjeme ver, y resulta que, dije, pero decídeme ya, porque estoy reestructurando todo, y le digo a mi esposa, le dije, mira, Pachuca tenemos casa, me están ofreciendo trabajo, voy empezando, el entrenador está bien, y de ahí fue como empecé mi carrera como entrenador ahí en Pachuca, ahí se da, ahí se da, y vas de auxiliar entonces, es, el 2012 fue un año muy importante para ti, no, llega una, una oportunidad en el club, que te da la vida deportiva, en el club de tus amores, en Pumas, sí, sí, muy, no me la, no me la esperaba, yo ya tenía del 2003 al 2012 trabajando en Pachuca, ya había sido entrenador de segunda, de segunda división, ya había sido entrenador de fuerzas básicas, ya había sido auxiliar del profe Mesa, donde ganamos Sudamericana, con CACAF, el torneo de México, ¿cómo estaba ese cuerpo técnico, Toño, el cuerpo técnico era, el profe Mesa, director técnico, Daniel Ipata, preparador físico, Eugenio Villazón, auxiliar, que venía con el profe Mesa, ¿también andaba en Guatemala Eugenio o no? Él estuvo en Guatemala, sí, de coordinador de selecciones menores de Guatemala, de casa de FACAF en Pachuca, muy buen tipo, sí, tipazo Eugenio, la verdad, un chavo muy preparado, y muy apasionado, y que le encanta también el fútbol, él era, él llegaba con el profe Mesa, y yo llegaba como director, como auxiliar institucional, ahí duré dos años con él, y lo que aprendí con el profe Mesa, también increíble, imagínate, desde todo, más lo que no, el tipo extraordinario, muy inteligente, muy de buena lectura, ¿no? Sí, la verdad que sí, me acuerdo que me dijo Jesús, a ver Toño, te voy a pagar, tú te quieres, has querido viajar, y prepararte, te voy a dar una maestría, con un entrenador de los mejores que hay, va a ser auxiliar del profe Mesa, y me quedé yo así, dije, ¿cómo? Va a ser auxiliar del profe Mesa, y vas a aprender lo que tú quieras, que te andas yendo para allá, y para acá, así me dijo Jesús, y estaba también ahí, profe fácil, y de ahí, la verdad, fue una experiencia, después de ahí, agarró, otra vez, agarró un equipo de fuerzas básicas, donde me tocó, dirigir al Chucky, al Guti, todos los que te tocaron, ¿verdad? Que Chucky, Guti, ¿quién más te tocó ahí? Bueno, Chucky y el Guti, en esa categoría, anteriormente, en otra categoría, me ha tocado, Cota, Alfonso Blanco, Pocho Blanco, gran amigo, él también, me tocó también, en otra categoría, Sebas Fassi, me tocaron varios, que ahora están en primera, que luego se te van, tantos nombres, que pasas, después de ahí, soy auxiliar de Rivarola, después de Marini, y terminando de con Marini, me llama Beto Aspe, en el 2012, lo que tú hablas, me dice, oye Toño, voy a Pumas, sé que ya tienes experiencia, y todo, te interesaría venir conmigo, acá ayudarme, en el cuerpo técnico, con Joaquín del Hormo, de auxiliar, y ayudarme a hacer el enlace, con la primera, y la sub-20, dije Beto, pues me encantaría, pero déjenme hablarle a Jesús, decirle a Jesús, porque también tengo que decirle a él, a Fassi, entonces ya les dije, que está esta oportunidad, y muy rápido, se me dio todo Jesús, porque, llego como auxiliar de Joaquín, Joaquín sale por ahí, de la fecha 13, agarra un partido de interino, contra Morelia, después llega Mario Carrillo, Mario Carrillo, sale en la fecha 16, agarraron los dos últimos partidos de interino, y resulta que, platicando con Beto, con el ingeniero, con el ingeniero Borja, me dice el ingeniero Borja y Beto, mira, queremos que sigas tu proceso, que no quemarte, pero vamos a matar a otro entrenador, le dije, no, está bien, le dije, esta institución ha crecido bastante, desde que yo me fui como jugador, a cuando vuelvo, no, era otra cosa, un monstruo, o sea, yo decía, esto es otra cosa, total, habían, habían checado a otros entrenadores, no habían aceptado, y estábamos así, en la oficina del ingeniero, estaba Beto, el ingeniero Borja, y yo, el ingeniero Jorge Borja, y si estamos esperando que nos, que nos den el sí o el no, el entrenador que queremos, tú vas a ser auxiliar, no resulta que, pues que le dice que no, y el ingeniero se queda así, viendo a Beto, y Beto y qué, y agarra Jesús y me dice el ingeniero, bueno Toño, agarra el equipo tú, dije, ¿cómo ingeniero? ¿lo agarras o no lo agarras? Así de frente, así, yo iba a que me dijeran quién iba a ser el técnico, me dicen, ¿lo agarras o no lo agarras? y de esa vez que ni tiempo te depende, y pues lo agarras, ¿cómo no? y lo agarré, y de ahí hicimos un gran torneo, calificamos en séptimo lugar, hicimos un buen torneo, y después al siguiente, pues no fue bien, no nos fue bien, y me tocó, me tocó salir, pero también una muy buena experiencia, Jesús. Sí, no, no, y el Pumas, el Pumas es increíble, ¿y cuántas fechas estuviste Toño en esa temporada? Estuve todo el torneo donde calificamos, que nos eliminó en América, fue campeón, y el siguiente torneo, duré nueve fechas, nueve fechas. Las exigencias, la exigencia en Pumas, es terrible, ¿no? No, no, yo, se nos cayó unas contrataciones, hicimos otras sobre la marcha, y el equipo, tuve muchos lastimados, en la pretemporada, y el equipo ahí iba, iba, y se iban dando situaciones, que decías, esto no se nos dio el torneo pasado, y total, yo seguía trabajando, pues hay que entregarse a uno, trabajar, hay que bajar los brazos, y me acuerdo que perdimos 4-1 con América y en Seú, y no te la perdonas. O sea, pero, pero yo siendo sincero, muchas veces hablan los medios de comunicación, es que, los cuatro grandes, y te exigen lo mismo, pero a veces, perdóname, pero el armado de los cuadros, los extranjeros y demás, pues, por ejemplo, ahora Solar, y la verdad, América lo decían que no iba ni siquiera a calificar, francamente, por un ejemplo, y te tocó un equipo, pues como dices tú, mermadón, la economía, pues no, 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 siempre es de grandes inversiones, la cantera, usted sabe que le había sufrido, no era lo mismo que cuando tú estuviste de jugador, y las exigencias, quieren hacer las mismas, cuando no tienes los mismos recursos humanos, ¿no es cierto, Toño? Sí, mira, la verdad es que si hablamos en ese tema ya, fríos y todo, sí, la gente en Pumas, tiene una gran expectativa por el equipo, es un equipo que se le exige mucho, claro, pero la realidad de que cuando yo estuve en Pumas, de como entrenador, 2012 para acá, Pumas le ha costado el recurso, no es un equipo que tenga mucho recurso, ahí se va armando de a como va pudiendo, sale un buen jugador y lo vende para, para que tener recurso, para seguir, seguir, la emergencia deportiva se trae una gente que pega, como pasó con Carlos González, pero no son todos, sí, no, no son todos, y además vendes a Carlos González, y vendes, y dejas a la contención a este muchacho, no, pues como ahora que con el mayor, este lateral que tenía prestado a Chivas, y se va Carlos González, y el equipo de un torneo a otro, es otro, es completamente diferente, sí, sí, no, no, no fue lo mismo a la ofensiva, era una, este Carlos González era un, un gran complemento de dinero, sí, 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 entonces, es lo que está adoleciendo ahorita Pumas, y la realidad, yo tenía un, un, un gran grupo de, de jugadores, de personas, y todo esas cosas, el equipo era así, era Picolín, Alejandro Palacios, de portero, era el Chispa Velarde, del lateral izquierdo, Verón, y el otro pico, Marco, de centrales, pero, en el lateral derecho, era Toño García, o Luis Fuentes, estaba Martín Romagnoli, Cabrera, Javier Cortés, Martín Bravo, el Tito Villa, y luego jugaba, se fue el Tito Villa, y, y, y jugaba, Dario Herrera, de centro delantero, y después, este, Geuchi Apas, también llegó a jugar, de volante, de lateral, ahí, mira, nos lo hacíamos ingeniando, y te digo, hubo, apareció, apareció Quintana, el, el central, Barranqui, en ese año que se consolidó Barranqui, también lo ponía como lateral derecho, luego contención, y, te digo, era un grupo que, a pesar de que, todos habían sido campeones, estaba Orrantia, también, también Orrantia, América, ahora sale, pues, nos costó, nos costó, porque otros equipos, se, pero les faltaba tiempo, porque muchos de esos jugadores que tú tuviste, en ese tema, que tú eres un tipo también de formación, que estás en ese proceso de formación, se terminaron consolidando, ¿no? Sí, sí, pues, Barranqui, Toño García, que el chavo ya no tuvo un problema, Orrantia ya sigue ahí jugando, Orrantia sigue jugando, Toño, pues, la pasó difícil por la enfermedad, ¿no? Sí, sí, ese chavo un profesional, el muchacho, la verdad. Y luego, pues, varios, varios, a la fecha siguen ahí. Sí, lo que era, el picolín, que era, este, Verón, un profesional. Ah, qué jugador, uno de los mejores extranjeros de defensa central, es que ha venido a México. Sí, sí, la verdad que sí, pero, pues, era trabajo, era un gran reto, pero la verdad, te digo, la exigencia de cuando yo era jugador en Pumas, a la exigencia en Pumas, cuando yo fue entrenador, ya, metal, otra cosa. Cambió totalmente, Toño. Cambió, sí, 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 tenía más paciencia antes. Pero, pero esos retos, tú eres un hombre que me consta, eres muy estudioso, o sea, yo sé que no te gusta mucho decirlo, pero, le has invertido mucho tu preparación, yéndote a Europa, a varias partes, Toño. Sí, mira que, cuando yo me retiro de entrenador, que me invitan a Pachuca a trabajar con, con fuerzas básicas, siempre mi inquietud, era saber por qué el jugador sudamericano, era mejor que el mexicano, que yo estaba, yo, que yo estaba, que yo estaba consciente de que no, yo estaba firme en que no era mejor, pero algo tenían, yo dije, a ver, qué tienen allá que no tengamos aquí, total que en junio entro a, en 2013 entro a Pachuca a trabajar como entrenador, y en diciembre le pido permiso a Andrés, de que me deje ir a Argentina, yo me pagué, un mes y medio estaba en Argentina, fui a ver a Boca, River, a Vélez, a Racing, en las mañanas iba a ver el primer equipo, y en las tardes a, a las fuerzas inferiores, a las básicas. Mira Jesús, lo que yo, vi de ese viaje, porque yo iba, iba a empezar a trabajar con, con niños, con jóvenes, era el hambre que se tiene, de trascender, no hambre de, de hambre de comer, si el hambre, el hambre, de querer ser, de querer destacar, de querer progresar. Claro, yo veía a los argentinos, de River, de Boca, yo pensé que iba a tener unas canchas, espectaculares, para entrenar, sus, sus vestidores, River, River les prestaba unas canchas del colegio militar, ahí entrenaban, llegaban los chavos, eran, se puede decir la palabra, más relajientos que nosotros, los mexicanos, pero eso sí Jesús, entraban a la cancha, se transformaban, y se le metían, se entregaron de cuerpo y alma, y en México, a lo mejor estamos muy, estamos bien, estamos muy acomodados, el chavo dice, tengo buena cancha, hoy en día en México, vas a cualquier club, tienes tu casa club, tu comida, tus canchas, tus uniformes, y allá no. A veces demasiada comodidad, ¿no Toño? Pienso que sí, pienso que sí, fíjate que en Pumas, cuando estaba en reserva, no nos daban uniformes nuevos, decía el ingeniero Aguilar Álvarez, no, que se los ganen los nuevos, ¿cómo vas a estar en uniforme? Un uniforme a la pasada difícil, sí, a nosotros nos daban los uniformes, que dejábamos de primer equipo, ya usados de un año, pero estaban marcados con los números, ahí me tocaba el de Negrete, tengo uniforme de Negrete, claro, entonces ahora ya no, bueno, total que voy a esa experiencia, de los chavos, asumo el aprendizaje, quiero ponerlo en México, eso que yo aprendí ya, transmitírselo a los jóvenes, con los que llevan a trabajar, decirles que, que no nos creamos que el jugador argentino, uruguayo, o el extranjero es mejor, no, somos igual, la diferencia es el carácter, la inteligencia emocional, la disposición, sí, sí, después me toca la fortuna, de estar hablando con el profe, pues yo me adelantaba a verlos, yo era el que analizaba a los rivales, pero yo me decía, tienes que ir a ver este partido, llegar, un día antes ver el partido, yo le decía, mándenme cuatro días para ver el entrenamiento de otros equipos, en Colombia, en Brasil, y iba y veía, y ahí estaba, o luego esperaba al equipo en Argentina, y me iba a ver los entrenamientos, cuando salgo de Pumas, digo, ¿qué tengo que hacer? pues tengo que seguirme preparar, tengo que seguir con mi preparación, me voy a España, y ahí vi al Barcelona, fui a ver, le hablé al Vasco, le digo, oye Javier, voy allá, quiero, me echar la mano, ven, te tiene una puerta abierta, estuve ahí con él 15 días, viendo sus entrenamientos, estaba Alfredo de auxiliar de él, platicando con ellos, viendo partidos, después se me pone en contacto con el agente del Atlético de Madrid, voy a ver al Atlético de Madrid, después me quedo otros 15 días viendo al Barcelona, ahí cuando el Tata Martino dirigía al Barcelona, también este, por medio de Javier me recomendó, y todo, me abrieron las puertas, y así, entonces, regreso, y no se me da la oportunidad en México, y el año pasado, pues estando ahí, platicando igual con mi esposa, me dice Eugenio Villazón, que él iba a ir a, estaba en Guatemala, y dice, Toño, voy en enero a Inglaterra y a España, a ver al Atlético de Madrid, y a ver entrenamientos en Inglaterra, partidos de fútbol, y le digo, oye, me invitas Eugenio, y ya se me hace menos el gasto, ¿no? Entre dos, no, vamos, y ahí tuve también la fortuna de estar viendo al Atlético de Madrid, y vi partidos de Leeds, cuando estaba en la segunda de Inglaterra, vi un partido del Manchester United contra el Golf, donde está Raúl Jiménez, Raúl Jiménez, que ya iba recuperando, sí, me dediqué al fútbol desde la Copa del Rey en España, un equipo filial del Atlético de Madrid, contra el equipo que dirigió Valdano, de Las Palmas, Las Palmas, uno que dirigió Valdano, que es de las Islas Canarias, no me acuerdo su nombre, y me fui. Pero de esta iglesia, ¿no, Toño? O sea, estar observando este nivel de fútbol. Sí, 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 la verdad que sí, y te digo, Jesús me iba, no solamente a ver al Barcelona, sino a ver, una vez conocí a un que me presentó, también allá Javier, se llama Rafa Anguita, un muchacho, un señor español, me decía, voy a pasar por ti a tu hotel a tal hora, y nos fuimos de Barcelona a Girona, allá a ver a Girona, contra otro equipo de la segunda división, estaban peleando liguilla, nos comimos tres horas en su carro de ida, y luego el partido terminó a las doce de la noche, regresar a Barcelona otra vez, y al otro día irme temprano a ver a las inferiores del Barcelona, a la Macía, o sea, le he invocido. Con lo que disfrutabas, yo creo que ni sentías el cansancio. Sí, no, la verdad que ni lo sientes, o sea, duermes poco. En Argentina, yo comía, me levantaba, me comía una medialuna, como le llaman allá, con un café, y me iba a ver los entrenamientos, ni hambre me daba, o sea, porque yo quería ver el fútbol, quería ver al Boca, arriba, a los inferiores, todo eso. Oye, Toño, ¿viste la diferencia del fútbol mexicano, los chavos, en las básicas y en la Argentina? ¿Qué diferencia encontraste entre Sudamérica y Europa? Mira, en Sudamérica, todavía el entrenador tiene que estar encima de ellos, explicarles muchas veces, hace esto para entrenamientos, volverles a decir, decirles que pongan atención. En Europa, nos juntan, dicen, van a hacer esto, esto, y es de cuenta que ya tienen en la mente lo que van a hacer. Pita al entrenador, nada más pita, ponen el ejemplo del siguiente ejercicio y lo hacen. La cultura deportiva que se tiene. La cultura. Increíble. Fíjate que fui a Liverpool también, estuve en las academias de Liverpool, y un portugués fue nuestro guía, y nos decía que el inglés es diferente, la formación del inglés es diferente a la formación del español, del portugués. Al portugués le gusta más la pelota. Dice que al español lo pone, al inglés, perdón, lo pones a un espacio, no le gusta, a ellos quieren correr, correr, y ver su fortaleza física, la belleza y todo. Todo, solamente la gimnasia o cañón, sí. Claro, entonces te vas dando cuenta qué es lo que resulta en un país. Qué diferente es, ¿no? Por ejemplo, los más latinos, el portugués más de habilidad, de jugar menos al primer toque, o sea, increíble, ¿no? Qué diferente. Muy diferente hasta los entrenamientos. Y cuando conjugas, tú vas a un, por decir, yo admiro mucho a Bielsa, a Guardiola, que van a otros países y conjugan lo que ellos quieren con la genética y las condiciones físicas del país a donde van, se adaptan a donde van ellos y es lo que yo pienso que han tenido resultados. Eso es bien importante, ¿no? O sea, hasta generar esa cultura deportiva que decías tú, a veces cómo cambiarla, o que, por ejemplo, las circunstancias que en México las canchas, que son unas alfombras y los chavos a veces se vuelven locos y en Sudamérica tienen hambre, hambre de llegar, hambre a lo mejor, de emigrar de Argentina, de buscar su salida a Europa, etcétera, ¿no, Toño? Sí, la verdad que te sirvió mucho y quiero preguntarte algo, díete, Toño, antes de que tú, te surgieras una gran oportunidad en 2019 que la culminaste excelentemente, ¿qué sabías del fútbol centroamericano y qué pensabas, con toda la honestidad que siempre te ha caracterizado, Toño? La verdad, yo sentía que era un fútbol que estaba por debajo del fútbol mexicano, sí, que estaba por debajo, había jugado ya en Coca-Cola contra equipos de Centroamérica, sabía que había talento, pero que las condiciones no eran las mismas que estaban en México, en México están muy cómodos, allá, yo sabía que allá no había las mismas condiciones y que el fútbol estaba por debajo del fútbol mexicano y sí, te voy a ser sincero, de repente decías, Centroamérica, pues no, estamos en México. No pensabas que hubiera tanto talento, ¿verdad? No, 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 la verdad que no, la verdad que no, y como, no, yo no sabía nada de la liga, después de Guatemala, en este caso de Guatemala que yo fui, pero me empecé a informar con Daniel Ipata, con Carlos de los Cobos, Carlos de los Cobos, me dijo, Toño, quieres crecer como profesional, como persona, vete, ni lo dudes, vete, vete, allá vas a trabajar y vas a echar a andar tu imaginación, te vas a adaptar a cosas que en México no nos vas a ver, pero el fútbol no es fácil, no vayas con la idea de que va a ser fácil, de que vas a robar, de que vas como México, no, es difícil, y talento hay, así me dijo Carlos, nada más que hay que trabajarlo, yo dije, ah bueno, entonces llegué con esa idea que me dijo Carlos, y llegué y empecé a ver el primer entrenamiento con el equipo de Antigua, yo dije, vamos a hacer esto, pim, pim, hagan fútbol, los quiero ver, la verdad me sorprendió de buena manera que jugadores sabían controlar el balón, sabían pasar, jugaban a ruedas de piso, y yo ahí dije, la olí, dije acá puedo hacer un buen papel, y teníamos cuatro jugadores de abajo que eran promesa, cuál fue mi conclusión de ahí, se lo dije a los directivos, que no se trabaja y no le toman seriedad al fútbol, una, y la otra que no hay mucho espacio para trabajar, o sea no hay muchas canchas como acá en México. Tienen adversidades que superan, o sea que si tuvieran las condiciones que tenemos nosotros saldrían a Granel también estrellas, la verdad que sí, la verdad que sí Jesús, y siempre se los dije a la directiva, lo digo ahora, hay talento, en todos lados hay talento, pero hay que trabajarlo porque no se da así nada más, desgraciadamente no tienen la infraestructura que tenemos acá en México, es la ventaja. Oye, te tocó, allá el torneo es al líder de la liga o también hay una liguilla en Guatemala? No, mira, hay una liguilla, el primer lugar, el primer lugar va directo a la semifinal, va directo a la semifinal, a mí me tocó, el primer año que estuve allá, calificamos en primer lugar y pasamos directo a la semifinal, es la ventaja que tienes. Y si es una ventaja porque luego como que te quedas fuera de ritmo a veces, ¿no Toño? Pues a ver, fíjate que lo vemos ahora en la liga de expansión o en la liga... Ahora que Pachuca ha llegado embaladísimo, llegó y le pegó por ejemplo a América. Llega embalado y hoy mismo lo ves con este nuevo formato, paras una semana y pierdes porque los otros equipos están en ritmo, en ritmo, en ritmo, en ritmo futbolístico. Y te toca llegar en primer lugar y a qué equipo enfrentas. Mira, llegamos en primer lugar, esperamos la semifinal, nos tocó contra Guastatoya que había sido el bicampeón. Mira. Había sido bicampeón y ellos pasaron a la siguiente ronda, vamos de visitante, perdemos 1-0 y luego en Antigua ganamos 2-0. La gente, ¿qué tal es el público, Toño? Yo sé que ¿qué tal es el público? Muy entregado, muy apasionado, frío, ¿cómo es? Fíjate que en Antigua es... el público es moderado, no es tan apasionado, sí apoya, pero no es tan apasionado, pero lo que es en Malacatán, que es frontera con México, lo que es en Xela, Xelajú, lo que es la afición de rojos, de crema, municipal, cremas, ahora Santa Lucía, este, ¿qué otro? Los que están más del centro hacia el lado de México son más pasión, más de pasión, ¿no? Sí, más apasionados, sí, 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 son más apasionados. Xela, haz de cuenta que la afición es como las barras de Argentina, así, así igualito. Cortísimo el ambiente. Sí, 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 pero buena experiencia, ¿eh? Luego ya de ahí llegas y pasas esa fase. Sí, llegamos, pasamos la fase esta, nos toca jugar contra Malacatán, un equipo que es, es ahí tapachula, pegado a tapachula, sí, un equipo que a mí me platicaba, no profe, jugar en Malacatán a las 12 del día es la muerte, cancha sintética, un calor horrible y yo decía, estos están exagerando, es como ir a jugar a tapachula, no te miento, Jesús, entro a ver la cancha en Malacatán, mi partido fue a las 12 del día, yo sentía el calor, era la cancha sintética, el caucho, y caía a plomo, yo sentía todo esto que era calor, del cuello para ojo calor y yo, ¿cómo respiro? Los chavos terminaban con ampollas y ahí ganamos 1-0 el partido de ida y el de la vuelta en la antigua ganamos 1-0 también, pero, te digo, uno va con la idea de que, ah, no, es fácil el fútbol, no, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Y luego ya pasas esa fase y llegas a... Ahí ya fue la final contra Malacatán, ahí ganamos... Ahí te coronas. Ahí nos coronamos campeones, sí. Porque el antagónico ordinario, ¿qué es ahí el municipal? Ahí los fuertes son municipal, comunicaciones, últimamente, Huastatoya en los últimos años ha sido campeón, antigua, Cobán, que está más al norte, allá. Malacatán sin precio, buenos, buenos, buenos. Porque parece que va para allá el municipal, le están tocando a Pepe Cargozo, que es muy factible que se vaya para allá. Sí, lo que estoy viendo en las redes es que es muy probable que Pepe Cargozo vaya para allá. Es un buen club municipal. Oye, Toño, fíjate, en aquellos tiempos de aquel que tú hablaste del tanque Miló, que ahí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas se trajo, ya estuvo con nosotros por ahí, este, el centro delantero panameño, René Mendieta, extraordinario amigo, pero Richard Sonelmí, Zambulá, trajo esos 13 franqueros y un nivel increíble. ¿Qué tan factible es que para algunos clubes pudiera haber, digo, gente como que ha visoriado, que ha estado entrenando, como tú, traer algunos jugadores centroamericanos, ¿no? Que al final de cuentas se están dando buenos resultados. Sí, fíjate Jesús, que yo, estando en Antigua el primer año, yo recomendé a cuatro jugadores que vinieran acá a México y estuve hablando con directivos, con entrenadores para ver si les daban la posibilidad. Uno es Marco Domínguez, que él es guatemalteco formado en Canadá, estuvo en el Toronto, en el Impact de Montreal. José Pinto, un central también, yo decía, tiene condiciones para jugar en México. Pablo Aguilar, un muchacho que se formó en Estados Unidos, hizo su carrera en Estados Unidos y jugó allá en la USL. Él y este Pinto y un argentino, Pablo Mignorance. Pero es la realidad con lo que luchan y en este caso con lo que luchamos a veces los entrenadores mexicanos con la nacionalidad. Es que es guatemalteco, pero véanlo. O sea, les ofreces un sudamericano o un centroamericano y se van por el sudamericano, aunque sea. Y yo les decía mucho allá a los muchachos, no se desesperen, miren, porque yo estoy agradecido con los chavos que dirigí porque me echaron las manos. Hicimos un gran grupo. Todos fueron tus pupilos, ¿no, Toño? ¿Quién? Todos fueron tus pupilos los que... Sí, sí, sí. De los que estoy hablando fueron mis pupilos y yo les decía, no se desesperen, desgraciadamente y es una realidad. Ustedes les juegan contra la nacionalidad. O sea, es una realidad, no es por ofenderlo ni nada, pero... Venga luchando. ¿Cómo han rendido aquí Blas Pérez, este que metió el primer gol en el Mundial de Port Panamá, este central fuerte, ¿cómo se llama? Este... Torres, se pide a Torres. O sea, jugadores de muy buen nivel, casi siempre muy rendidores, la verdad. La verdad que sí, hubo un salvadoreño Jaime Rodríguez que jugó en Atlas. Nachuelona. Central. Muy buen. Y son jugadores... Ándale, es Byron que jugó también en la UDG hace tiempo. La UDG y luego estuvieron varios de Costa Rica, no se diga que tienen un nivel de Hernán Néz ahora con Leona y jugadores. Jugadores de primerísimo nivel. La verdad que sí, hay buenos jugadores, pero ellos también se desesperan, pierden la ilusión y yo luché por traer a cuatro acá, pero la verdad que no me dieron elota, como dicen. La verdad que es triste porque, como dices tú, hay argentinos muy buenos, digo, que la rompen y donde quieran y que dejan la escuela, pero hay unos que vienen de turismo, Toño, y en cambio todos estos por lo pronto de entrada tienen cualidades, gente como tú que los está viendo, que trabajan contigo, que tú los diriges y que te das cuenta que tienen cualidades, pero aparte tienen una disposición extraordinaria y que tienen hambre, lo que tú decías, con antelaciones hambre que muchas veces nos falta, a veces en las básicas de México, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Alguna vez yo comentando con gente de fútbol de acá les digo, miren, quieren rescatar a un chavo en México, a algún club, ¿qué hace por decirte Pachuca que tiene a León, que tiene a Mineros, que tiene sus filiales? A un jugador que no, que lo vean indisciplinado pero con cualidades, dicen, te vamos a castigar y te vamos a mandar a Mineros. Exacto. Y yo decía, no, pues tiene lo mismo, o sea, está bien el chavo, mándenlo acá para que vea en Centroamérica para ver si reacciona y valora lo que tiene en México. Y que tenga el reto, ¿no? De que en unas instalaciones totalmente diferentes, condiciones, un fútbol más fuerte, más ríspido debe ser en Centroamérica. No, más ríspido, más de contacto, no tan técnico. Mucha fuerza. Sí, mucha fuerza y las condiciones de estadios, de instalaciones no son las mismas. Entonces yo decía dentro de mis loqueras, rescatar a un chavo, pues mándenlo allá a Centroamérica para que valore y diga, no, fíjate, y un chavo con condiciones para hacerlo reaccionar, ¿no? Oye, Toño, ¿y qué sentiste cuando ganaste ese título en Antigua? No, pues padre, porque yo iba con toda la ilusión de que iba a ser campeón y yo siempre, a mí no me gustaba Jesús y con toda confianza te digo que cuando venían extranjeros a México y que no te dejaban nada, que no aportaban. Entonces a mí cuando me salió esa posibilidad, dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que no me gustaba de un extranjero cuando venía a México? Esto, yo no voy a hacer lo mismo. Entonces yo iba con la idea y lo platicaba con mi esposa, con mis hijas, de ir a adaptarme a su cultura de ellos, no llegar yo como a ser mexicano, no, ni que yo me fui a preparar, ponerme a los pies en la tierra y ayudarles a crecer a ellos y así fue, fue difícil porque el segundo partido perdimos, el tercero lo perdimos con Municipal y de ahí empiezan las dudas, ¿no? Que no conocen fútbol y que vienen a vender espejos y yo la tenía muy clara, muchachos, vamos a trabajar, vamos a esto y al final te digo que hicimos un, en primera un gran equipo con todos los jugadores, confianza entre todos, y muy claro, y la teníamos muy clara, que iba a haber tropiezos pero que este equipo tenía que ser campeón. La verdad que sentí padrísimo, sentí un gran logro de haber sido campeón fuera de tu país. Claro. Porque tú te mandan recortes de periódico que mucha gente acá en México, periodistas y todo, dicen, entrenador mexicano ha sido campeón en Guatemala y felicidades y te llaman, entonces mira qué padre que pones, no solamente yo, sino pones el nombre de México en alto, vas a apuntar algo. Por eso también fue una gran satisfacción para mí porque dije, que se hable bien del mexicano y creo que en ese momento lo que yo quise hacer en Guatemala o quiero hacer cuando vuelvo hacia otro lado, poner en alto el nombre de México, dejar algo. Y en México que tengas la oportunidad y que todo esto que te has venido preparando y que has venido practicando, pues a final de cuentas te dé esa opción porque también se cierran muchísimo las posibilidades, es absurdo. Oye Toño, ¿y los medios de comunicación en Guatemala qué tan impresionantes son? Porque luego en México hay muy buenos medios pero hay unos medios que tienen ciertas inclinaciones, algunos que pueden decir que a lo mejor son hasta promotores. ¿Cómo son los medios de comunicación en Guatemala? Mira, en este caso con Antigua no son tan duros, porque Antigua es un equipo del exterior, no son tan duros, pero con comunicaciones, con Robo son duros. Pero también de repente un periodista no le cae un entrenador y le empieza a tirar por su planteamiento este o lo otro y de repente saca con que si pierde este partido lo van a quitar y va a entrar este. Lo de todos lados, no al nivel la presión que hay en México pero sí tiene su cierta presión. Tienen lo suyo. No, sí tienen lo suyo, sí, sí, sí. Es que somos hermanos, o sea, a final de cuentas los centroamericanos nosotros somos los mismos, tenemos la misma sangre, ¿no? Y a veces las fronteras mentales que nos ponemos. Oye, Toño, hay un montón de cosas que platicar contigo y no quiero dejar pasar un tema muy interesante. Bueno, has sido un jugador que siempre pusiste todo el empeño, campeón en el fútbol mexicano, con una universidad nacional de toma de México, venciendo a América, una trayectoria como que pasa en Pachuca, en Guadalajara, en Morelia, ah, lo de Morelia no lo has hecho. y resulta que te toca un proyecto, pues un proyecto muy importante, muy de cultura de la paz, pero muy macroempresarial por lo que tienes que generar academia, formación educativa, formación en el fútbol, en el deporte, y te encabezas a nivel nacional un proyecto. ¿En qué año fue, Toño? Yo entré al proyecto en el 2014. ¿Cómo se llamaba ese proyecto? Glorias del Deporte, Fútbol Escuela de Vida. Entonces, ¿te toca a ti encabezarlo a nivel nacional, Toño? Sí, lo encabezamos a nivel nacional, me tocó llevar a cabo este proyecto, la verdad, cuando me lo platicaron, dije, qué buen proyecto, la verdad, porque atacas varios aspectos que pasan en México, y lo más importante, Jesús, que ayudas a chavos que no tienen la posibilidad que a veces uno tiene o otros jóvenes tienen. O sea, son de colonias marginadas, es una realidad, ¿no? Sí, la realidad que son de colonias marginadas, ahí para poder entrar a ese programa tiene que ser colonia marginada y que el chavo no estuviera en la escuela, ya hubiera tenido un conflicto con la ley, estuviera en contacto con drogas, con alcohol, con esto, y ese chavo, una de las reglas que había, y se las hacíamos entender a los entrenadores y a los educadores, a los psicólogos, porque tenía psicólogos, educadores, sus clientes, integral, integral, chavo que se te ponga al brinco, por decir, no lo vas a correr, ese ponle más atención, es un reto, un reto, un reto terrible, y la verdad, no, padre del programa, porque la verdad, Jesús, la respuesta de todos los entrenadores de fútbol, muy, muy buena y muy positiva hacia los chavos, los chavos terminaban por acercarse al entrenador, a platicarles sus problemas, a pedirles consejos, por un lado, y aparte lo que dieron de extra los entrenadores, era de que, Sergio Lugo, que estuvo ahí en Guadalajara, la esposa de Sergio, iba a la escuela de sus hijos, y le decía a las señoras, oigan, ropa que no quieran, tenis, tráiganme la buena, ropa buena, o sea, la agarraban y se la daban a los chavos, no sabes qué agradecidos los chavos, de repente, yo, a ver Martín, a Martín Bravo, Martín, fíjate que estoy en un programa así, dóname zapatos, a ti la firma te da, me mandó como 30 pares de zapatos, vamos a dárselos a los chavos más destacados, los premiamos con eso, y la verdad, un programa Jesús, padrísimo, motivante, ves cosas que dices, una afortunadamente, en su profesión, como entrenador, como jugador, dice, México, estamos bien, pero no, cosas que vives, y me dio gusto que se rescataron varios chavos, se volvieron a meter a la escuela, prevención, de estos grupos marginados, de pobreza extrema, de marginación, propios de la falta de justicia social que privan el grueso de nuestros países en América Latina, jalarlos a lo que se va, a proyectos de vida, generarles proyectos de vida, Antonio. Sí, y te digo, yo aprendí mucho de la vida y del fútbol, pero en este programa aprendí muchísimo más cosas, y a valorar muchísimo más cosas, hay que ayudar a esta gente, y hay gente que se deja ayudar, en Tamaulipas, fue Raúl Servín a una academia a Tamaulipas, y le dije, Antonio, hay un jugador acá, que hay que meterlo a Pumas, venimos a Pumas, estuvo un año en Pumas, registrado y todo, el chavo agradecidísimo, parece que ya se casó, tiene su familia bien, su familia, sus papás, sus hermanos contentos, ya querían ir más a probarse, o sea, ahí vas, ¿cuándo? No hombre, satisfacción que te queda, la verdad, y el agradecimiento, y la satisfacción que tus compañeros de profesión, te digo los nombres que pasaron por ese programa, está Sergio Lugo, Carlos de los Cobos, Luis Hernández, Ramírez Perales, el Picas Becerril, Hassan Viades, Martín Bravo, no, Martín Bravo nos daba cosas, o luego iban como invitados, Sergio Lugo, ya nos dijiste, en Guadalajara, ¿quién estaba Sergio Lugo y quién más, él solo? Sergio Lugo, llegó a estar Camilo Romero también, Camilo Romero, que también era una colonia compleja, complicada, este que jugó, Osorno, Dani Osorno también, el Vallarta Alfaro, también, de Toluca, y fíjate que, de la camada de Sergio Lugo, Carlos de los Cobos, imagínatelo, también un entrenador de primera, entrenador de la selección del Salvador, por cierto, ¿verdad? Claro, y una humildad, sí paso, campeón en América, todos ustedes, o sea, gente campeona, de vida, y campeona de éxitos profesionales, estaba el cuchillo, y fíjate que, hasta eso tuvimos buen ojo para escoger a la, y el compromiso de ellos, ¿no? El compromiso de ellos, porque no iban a cumplir, nada, iban a dejar algo a los chavos, Luis Hernández, vamos a ir viviendo cápsulas de estas que tienes, que son maravillosas, ¿cuántos días eran el trabajo que tenían que hacer de campo tú y toda tu gente que estaba diseminada en el grueso del país, Toño? Mira, les llamamos academias, las academias eran cuatro horas en la mañana, de ocho a doce, por decirte, iban los chavos que iban a estudiar en la tarde, eran dos horas de fútbol, de entrenamiento, después se metió básquetbol y béisbol, dos horas de fútbol, vamos a hablar de fútbol, dos horas de fútbol, tenían un break, donde les daban su almuerzo, una fruta, agua, todo, y después venían los, el psicólogo, los de los talleres para proyectos de vida, otras dos horas, esas dos horas dejaban media hora para ayudarles con sus tareas, o ver a un chavo porque no ha ido a la escuela, y volverlo a que vaya a la escuela por medio de contactos y todo de ahí mismo de la ciudad, eran cuatro horas toda la semana, y los fines de semana tenían que hacer labor social con sus papás, por decir, en Acapulco, lo que iban a hacer los fines de semana el sábado era ir a limpiar las playas, la playa de Acapulco, dejarla limpia, después hacían eventos con los papás, después nosotros, yo conseguí que Gustavo Sánchez, un campeón paralímpico de natación, fuera a darles pláticas a una academia en Toluca, ¿te acuerdas de César Andrade, el que perdió su pierna? que era un crack y que tuvo un accidente terrible en Atlas. Yo decía, platicando con los entrenadores, decía, oye, algo más, tú le puedes decir a un chavo, oye, no tomes, o no esto, porque te puede pasar esto, esto, pero como no lo han vivido, o fíjate que tu vecino por andar tomando, chocó y se mató, pero el chavo dice, no, no lo vi, entonces le llevamos a César Andrade multipaso también, a que les diera una plática de que aprovecharan su vida, fueran sanos, respetaran, que tuvo una experiencia muy dura y que platicaba esa cuestión vivencial, pues para que de alguna manera experimentaran, en verdad, con él, a través de lo que vivió. fíjate Jesús, que él pasaba un video de cuando él fue jugador y él decía, una mala toma de decisión, lo que me pasó, una, decía. ¿Tenía una clase ese muchacho? No, ese me acuerdo que era ya para llevarlo a Europa, a mí se me quedó muy grabado porque dice, una decisión mal tomada, te lleva a una nada más, y el creerte, y el no estar con los pies sobre la tierra, hablando de la humildad, él taticaba en su conferencia, dice, miren, a mí me empezó a meter la golpe, la golpe, y yo le subí a los partidos, esto, lo otro, y en un partido me pone a calentar y no me mete, tuve todo el tiempo, pues yo decía, ¿cómo? Si yo soy César Andrade, a mí ya tiene que meterme, él te lo platica, entonces, pues yo por estar desilusionado, por no que no me metió, enojado con la golpe, me fui a tomar y miren, y él te llegaba caminando con su prótesis, entonces, cuando pasa el accidente y todo, los chavos empiezan como que, ah, quién es este, el otro, y cuando ven el accidente y que él no tiene pierna, haz de cuenta un silencio y salen los chavos así, como que les cambia un poquito la perspectiva de la vida, ¿no? Como que dicen, sí, cierto, hay que cuidarse, hay que prepararse, pero, y invitamos a los papás también de los chavos para que vieran esa experiencia de este muchacho y del otro, de Gustavo Sánchez, que él nada más tenía completo, tenía el brazo derecho, nada más, era campeón paralímpico y se valía por él mismo, o sea, y teniendo todas esas prácticas de motivación, ¿no? Todo lo que podían lograr y que tú estabas en pleno físicamente y muchas veces por la falta de voluntad, de esfuerzo, mermabas. Sí, 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 te digo, la verdad, Jesús, un programa muy bueno que se puso, que tiene que ser, programas, Toño, deben ser perenes, independientemente de un sexenio a otro, de que si transitas de un partido a otro, lo que sea, son cosas que tienen que continuarse siempre y tienen que ser proyectos eternos de generar, si bien la justicia social la verdad es terriblemente nada más un mito porque siempre se plantea y nunca se llega por lo menos a buscarles un proyecto de vida a personas que en esencia por sus circunstancias aparentemente están encaminadas al fracaso, a la brocadicción, a la delincuencia, etcétera, e hicieron un trabajo enorme, Toño. La verdad que sí y cuando hay voluntad de todas las partes, tanto de los gobiernos como la federación, tuvimos un gran apoyo de la federación, de clubes de primera división, en Tijuana había academias y el club Tijuana daba boletos para los chavos que fueran, daba uniforme, Pachuca nos dio muchas entradas al estadio, en Puma nos abrieron las puertas, creo, no estoy muy seguro, pero creo que en Xolos de Tijuana replicó el programa, o sea, lo siguió por medio del club, o sea, creo, no estoy muy seguro, pero algo, voy a confirmarlo bien, pero en cuanto se ve. Estos deben de replicarlo, tú por ejemplo que tienes toda esa experiencia con ese equipo de trabajo, al gobierno federal, a las entidades federativas, a los municipios, hay que replicar esos programas, esos son los buenos, o sea, que no se ve, que no, pero a final de cuentas estás hablando todos los gobiernos en el ámbito de que vamos a luchar por lo que haya justicia social, son puntos de inflexión bien importantes, Toño. Yo creo que sí, Jesús, son puntos de inflexión muy importantes y rescatas muchos chavos, mira, porque te encontrabas con chavos, nosotros decíamos, si el niño viene gordito, que entrene, ¿cuál va a ser nuestro objetivo y nuestra meta con este chavo gordito? Que baje de peso, que tenga una vida más saludable, que no vaya a ser un, eran de 13 a 16 años, que en un futuro no vaya a ser obeso o que tenga la cultura del deporte, que se sienta bien. O sea, todo eso, no solamente, y la idea no era sacar jugadores, era reorientarlos, que tuvieran una buena salud con deporte, ayudarles en sus clases, que tengan un proyecto de vida, o sea, atacabas todos los aspectos que, completamente integral y aspiracional. Fíjate, Toño, todo lo que te tocó, ¿no? O sea, formar parte de Puma, ser campeón en México, ser entrenador profesional con el Puma de tus amores, ser campeón fuera de nuestras fronteras, este programa maravilloso que emociona y que, a final de cuentas, si bien es cierto que te tienen que venir oportunidades para ser entrenador, pues, darle los consejos a quien esté en eso o generar el programa, o sea, esto no hay que dejarlo, muchísimas cosas, Toño, esto es lo importante de la entrevista, ponderar los valores que tú adquiriste en casa, los que viniste adquiriendo en su momento con tus entrenadores, con tus compañeros, en esa unidad, ese trabajar en equipo que muchas veces nos cuesta trabajo, ahí están los resultados, en los deportes que competimos a nivel internacional, de trabajo de equipo, de los deportes colectivos, destacamos poco y en temas de individualidad, ese es donde destacamos más, tú ponderar el equipo, siempre hablas de tu equipo, de Luis César, o sea, eres un hombre que sabes trabajar en equipo, sabes dirigir grupos, todos estos temas que has preparado muy bien, Toño, me da muchísimo gusto tener tu amistad, querido Toño, y que vayan surgiendo más casos hoy para que se repliquen el caso de Toño, el caso de cada uno de los que han venido pasando por la entrevista, perfectamente seleccionados en todas las disciplinas de varios países del mundo, qué padre es seguir estas trayectorias y sobre todo aprender de ustedes también, Toño. No hombre, Jesús, muchas gracias por tus palabras y también es un gusto la entrevista, ser tu amigo, también te felicito por todo lo que haces porque todo esto le llega a la gente, todo esto le tiene que llegar y como mexicanos tenemos que unirnos para bien, tenemos que ver por la, así como alguien me vio posibilidades de jugar al fútbol y confió en mí, me recomendó para yo irme a Pumas, para irme a los equipos cuando yo empecé, uno también tiene que ir por ahí y ver a un chavo y ayudarlo, yo creo que entre más nos unamos, entre más gente del deporte, como en este caso que tú haces todo este tipo de programas, le llega a los chavos, unirnos, ahora que me dices que te gustó mucho el programa este y a veces yo platico con mis compañeros que digo, oye, ¿por qué no lo ponen a hacer? Uno a veces dice, bueno, vamos a juntarnos, a ver de qué manera hacerlo, ahí me quedó la... Hay que ver qué replicamos, Toño, buscar después también fideicomisos para compañeros deportistas, en este caso futbolistas que están en condiciones muy desagradables después de que terminan su trayectoria y que se olvidan mucho de ellos, estábamos hablando el otro día con campeones mundiales del boxeo que están en este proyecto y que por ahí con Sulaiman ya le están generando el tema de las pensiones, muchas cosas, mira, cuando vino lo de la pandemia yo soy un tipo como tú muy activo y viaco y creo que elitear todo el país y doy conferencias desde fuera de México, en todos lados estábamos con... Tenemos un gran equipo en la academia y decía, ¿qué voy a hacer? Y una persona extraordinaria a la que quiero muchísimo, Barbie Flores, me decía, bueno, pues hay que hacer... Haz cosas que tú sabes hacer ahora con las cuestiones de las nuevas tecnologías y lo inicié en el programa en derecho con todo el equipo con toda la estructura de la academia empezamos a generar conferencias en todo el mundo están subiendo hemos subido a 500 de los mejores turistas del mundo en todas las ramas de expertise del derecho maravilloso con una estructura muy sólida a nivel nacional e internacional y luego le dije, oye, hay un proyecto que siempre me gustó en este tipo de deporte pero luego pues es que eres el turista oye, pero no eres el ser humano el deporte es cultura tú lo amas lo practicaste siempre y demás y me animó y hoy en día es un proyecto de los que más me ha emocionado ya han pasado por ejemplo de que ayer que murió el Tigres el Pulver ha pasado del campeonísimo pues Abbas Ponce que logró 8 títulos el que me dio Ne Gutiérrez ya tuvo Nacho Calderón toda esa serie de jugadores igual de Pumas históricos de Cruz Azul de la América histórica de Necaxa de todos los equipos de Tampico más de todos y ha sido un aprendizaje increíble un intercambio de ideas porque somos profesionales en diversas áreas y ustedes muchos son profesionistas muy destacados también y la verdad ha sido maravilloso yo quiero que le mandes un saludo a Barbie Flores por favor a Bárbara que le mandes un gran saludo y como parte de este proyecto en el ámbito deportivo que le ha metido muchísimo empeño muchísimo ingenio y muchas ideas son de ella sí con todo gusto Jesús Marvin Flores Bárbara Flores te mando un saludo a tu amigo Toño la verdad qué buena idea le diste a Jesús siento que también podemos aportar muchas cosas nosotros como deportistas muchísimas como siempre digo para bien de México para bien de nuestra América Latina mira Toño viendo gente tan preparada todos los que han pasado mitos nombres hoy estás tú que eres un hombre muy preparado muchísimos que se han preparado para entrenadores para directivos qué bueno que entiendan también la gente hacia afuera que digan ay es que no lleguen deportistas o no lleguen artistas espérame porque estigmatiza son gente muy preparada yo conozco artistas también muy preparados grandes seres humanos deportistas ahí estás y todos los que han venido pasando gente con trayectorias pintachables maravillosas y como que como que segmentamos tontamente perdóname la expresión yo he aprendido de ustedes muchísimo Toño estás tú aquí todos los que han estado es un hombre capaz formado súper preparado a nivel nacional a nivel internacional un hombre de proyectos un hombre formador un hombre de dirección como director técnico un hombre que sabías tener respeto táctico como jugador con una hermosa familia con ya forjarte grandes profesionistas con un gran matrimonio que tienes un montón de cosas por hacer que todos por ejemplo tú que tomes un equipo en la primera división y que tengas la opción vas a saberla hacer muchos proyectos que puedes tener a nivel directivo todos estos proyectos que se has generado con gobierno y que ahí están abiertos Toño es un aprendizaje para mí maravilloso yo te doy las gracias y vamos a estar trabajando de la mano porque hay muchas cosas que tenemos que hacer juntos y que hay que trabajarle siempre hay que buscar decía quien creó la sociología Augusto Conte generó dos conceptos bien importantes que a veces no se entienden solidaridad y altruismo esa solidaridad que implica estar unidos para todos este tipo de proyectos para beneficios colectivos para que no nada más se queden en pequeños grupos y ese altruismo el voltear a ver al de un lado el alter ego el otro yo no todo soy yo si potenciamos y ponderamos el equipo como tú lo sabes hacer cada vez vamos a ser más triunfadores cuando omitamos el yo y ese al nosotros vamos a lograr muchas cosas gracias Toño me emociona mucho en estar en proyectos con gente tan valiosa como tú no hombre al contrario que eso muchas gracias te agradezco mucho y te digo felicitarte por todo esto que haces y algo algo dejamos nosotros y algo algo dejas tú con este tipo de programas que es para bien de la sociedad y para bien de México y hay que seguir hay que seguir vamos a seguir trabajando Toño nos ha apoyado mucho y vamos a seguir haciendo proyectos este proyecto me emociona mucho vamos a que los gobiernos que las entidades federativas lo tomen lo repliquen con todo el conocimiento que tienen que estas leyendas que estos jugadores emblemáticos pero muy preparados este grandes personas pero preparados académicamente preparados en su área y preparados para forjar nuevas generaciones nuevos cuadros no hay personas malas es lo que decía por ahí incluso hay personas que tienen las circunstancias inadecuadas y que si les generas esta motivación si les das a entender que son sus capacidades que las pueden utilizar para bien se logran muchas cosas muy positivas de entero Toño muchas felicidades me felicito por ser tu amigo muchas gracias ha sido una práctica extraordinaria de aprendizaje vale mucho la pena nos vamos a ver en unos días en el programa que vas a ser invitado a estar tú con José Luis Real con Marco Mendizábal con Vinicio Bravo y con el Chato Ferreira y estoy viendo a ver si puede estar con nosotros Memo Seculve de Hijo de Tigre pues para hacerle sobre todo un pequeño homenaje a ese campeón independientemente del equipo al que le vaya leyenda no de ese campeonísimo o a la cara del cual como dijo el otro día precisamente Joel el Tiburón Sánchez también un hombre muy inteligente muchos han seguido viviendo de esas rentas gracias mi querido Toño y a seguir produciendo como lo haces eres un exitoso pero sobre todo que ese éxito lo generalizas y eso es lo que vale la pena Toño muchas gracias Jesús a la orden ahí estamos nos vemos muy pronto nos vemos muy pronto pues despedimos hoy a otra historia de éxito en el deporte pero sobre todo en la misma vida en la entrevista a Juan Antonio Torres Servil muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrevista